Somos revolución, somos paz, somos todos, somos millones, somos paz. ¡Dale, Prado! 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 ¡Dale! ¡Dale, Prado! ¡Dale, Prado! ¡Dale, Prado! ¡Dale, Prado! ¡Dale, Prado! ¡Dale! Prado! Prado! Prado 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 lo confunde con un árabe, ¿no? Perfecto. Carlos Bernal, Secretario Técnico de la Reconstrucción. Secretario Técnico de ese Comité de Reconstrucción. Trabajo extraordinario. Nunca será suficiente, vamos a ver un poco los avances del día de hoy. Un saludo para Adrián Ibarra, Viceministro Coordinador de Sectores Estratégicos. ¿Se encuentra? No lo veo. Ya mencioné a Leonardo Orlando, Director de Servicios de Rentas Internas. Tú eres de Porto Viejo, Orlando, ¿no? David, perdón, Leo. Diego Salazar, Coordinador de Arcotel, también está por aquí. ¿Qué fue, Diego? ¿Cómo estás? Saludos a Juan Salazar, Gobernador Encargado de la Provincia del Guayas. Mónica Becerra, Viceprefecta del Guayas. Alexa, Alexandra Arce, nuestra Dinámica Alcaldesa de Durán, la anfitriona. Hasta hace poco tuve una fiesta, tuve el privilegio de despilar por la calle de Durán al lado de Alexandra. Qué cariño de la gente, muchas gracias. Y miren qué cantidad de ciudadanos que hay en este enlace, en este enlace número 501. Un saludo a Zayda Loaiza, querida amiga, concejala de Guayaquil. Margarita Patiño, concejala de Durán. Manuel Muñoz, concejala de Durán. Ya nombré a Mónica Becerra, ¿verdad? Viceprefecta del Guayas. Liuba Cuesta, ¿está por aquí o me la posicionaron en la lista? Liuba, me dijo que iba a venir. Un abrazo, Marcela Guiñaga, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Julieta Erazo, ¿vino Julieta? No vino. Bueno, aquí está la gente de Cambio Generacional. Un abrazo para todos ustedes, los más entusiastas. Daniela Vecilla, lo nombré, Presidente de la AME, Asambleísta Octavio Villacrera, Asambleísta Alberto Arias, compañero revolucionario de Conduce. ¿Cómo estás? María José Carrión, Asambleísta de Pichincha. María José, bienvenida a mi provincia. De nuevo me la ponen Marcela Guiñaga, me la han escrito tres veces. Bueno, Marcela Guiñaga, de nuevo, Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hay que revisar el sueldo de los asambleístas que vienen con ese pantalón roto. Paola Cabezas, ya la nombré también, delegada del Comité de Reconstrucción para la Provincia de Esmeralda, hasta hace poco gobernadora. Me olvido de alguna autoridad, algún compañero que esté presente del equipo de gobierno, autoridades de los gobiernos autónomos centralizados, compañeros de los gobiernos parroquiales, también bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este enlace número 501, desde la hermosa Durán, esta tierra tan querida para los guayaquileños, para todos los ecuatorianos, pero en particular para los que vivimos en Guayaquil, nacimos en Guayaquil, yo llevo ya algunos años afuera de Guayaquil, pero cómo no llegar de añoranza cuando recorro las calles de Durán, y cómo está cambiando, cómo está cambiando de la mano de una lideresa, una lideresa de la Revolución Ciudadana, Alexandra Arce. Cuando recorríamos, uno siente el cariño de los ciudadanos, cuando yo venía por las calles de Durán con Alexandra, a las fiestas de Durán, y ella me iba explicando los cambios y ya regulamos esto, estuve, me parece que ya hace un año, inaugurando el parque, el parque industrial, Alexandra, ya imponentes empresas, ya Durán no es una ciudad satélite o ciudad dormitorio, como se le decía antes, con la planificación, la visión de desarrollo, con ese importante proyecto de agua potable que está liderando también Alexandra, la gente con su camiseta, ya viene el agua, ya viene el agua. Triste comentarlo porque siempre tuvo que tener agua Durán, pero primero era una parroquia desde que fue Cantón, muchos años de malas administraciones social cristiana, que nunca planificaron para que los ciudadanos de Durán tengan agua. Ahora ese proyecto está en marcha y con mucha visión, con planificación estratégica, con normativa municipal adecuada, hay tremendo parque industrial en donde se levantan grandes empresas ecuatorianas y multinacionales que confían en la administración de nuestra alcaldesa. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunas de ellas, hace poco estuvimos inaugurando una fábrica de fibra óptica con inversión 100% privada y que es hecha en Durán, hecha orgullosamente en Ecuador. Le cuento algo, tengo un televisor, me compré un televisor 4K, yo como soy técnico y técnico en telecomunicaciones, en audio y video, me gusta mucho esto de la alta definición, entonces me compré un televisor 4K que es ultra alta definición. Y la fábrica de ese televisor está aquí en Durán también, ese televisor tiene marca ecuatoriana y dice hecho en Ecuador, es la misma planta que ensambla televisores Sony, una marca muy reconocida, pero ya por el componente ecuatoriano, porque han comprado maquinarias ultra modernas que son robotizadas, que automáticamente van instalando en los circuitos integrados en las tarjetas, las tarjetas también son hechas en Ecuador, es tan alto el componente ecuatoriano que ese televisor Sony sale del Ecuador también con un sello que dice hecho en Ecuador y particularmente hecho Durán. Así que felicitaciones a Alexandra por esa visión, eso genera más y mejor empleo. Bueno, Machi, vamos a empezar el enlace ciudadano número 501 con un resumen de la agenda del compañero presidente Rafael Correa Delgado, líder de esta revolución para todos ustedes. Adelante, líder. Actividades del señor presidente Rafael Correa Delgado. Sábado 12 de noviembre, el presidente de la República, Rafael Correa, dirigió el enlace ciudadano número 500 desde el cantón de La Maná, provincia de Cotopaxi. La alegría y el apoyo masivo de la ciudadanía acompañó esta jornada semanal informativa que cumple casi una década. Lunes 14 de noviembre, el mandatario lideró junto al vicepresidente Jorge Glass el tradicional relevo de guardia del grupo escolta presidencial. Al acto asistieron la campeona del mundial del hornado, Carmita Ramos, Denise Robles, alcaldesa de Milagro, Celeste Rodríguez, reina de Peleleo y su alcalde Manuel Caizabanda. También acudieron los alumnos de la unidad educativa República de Honduras de la ciudad de Ambato. Miércoles 16 de noviembre, la revolución ciudadana reeditó un capítulo más de apoyo popular masivo. El presidente acompañó a la inscripción de las candidaturas de Lenín Moreno y Jorge Glass para la presidencia y vicepresidencia de la república. La enorme convocatoria reunió a miles de ciudadanos y ciudadanas de toda la patria. Compañeras, compañeros, todos lo sabemos, lo sabe la oposición, es el mayor reconocimiento que uno puede recibir. Pueden estar discutiendo quién está en segundo o tercer lugar, por más que torturen las cifras, nadie puede discutir quién está en primer lugar. Y cuando en la historia del país se ha visto una campaña donde están luchando como gran estrategia para que haya una segunda vuelta. Es la mejor respuesta del pueblo ecuatoriano a tanta infamia y el mayor reconocimiento a que Ecuador ya cambió, a que esta es la década ganada, a que esta revolución no la para nada ni nadie. Jueves 17 de noviembre, el jefe de estado recibió a Mohamed Barquindo, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Posteriormente, en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, junto a su equipo de gobierno, recibió el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, quien cumplió varias actividades en nuestro país. En el Palacio de Carondelet, posterior a los honores respectivos, los presidentes mantuvieron una reunión en el Salón Protocolar. Tras la misma, los equipos de trabajo de Ecuador y China analizaron varios temas de esta visita. La firma de acuerdos selló y consolidó de las más importantes visitas de la historia de nuestro país. Desde el establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas el 2 de enero de 1980, Ecuador y China han mantenido importantes relaciones de amistad y cooperación. Pero durante los últimos nueve años, nuestra relación binacional ha alcanzado niveles sin precedentes que sirven incluso de referentes para la región. Ambos países tenemos la firme convicción de profundizar las relaciones binacionales en base a la confianza política y al apoyo mutuo. Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Hace poco, el presidente Correa y yo tuvimos una cordial y fructífera conversación. Llegamos a hambrios consensos. Acordamos elevar las razones bilaterales entre China y Ecuador al nivel de la asociación estratégica integral. Y tomarlo como un nuevo punto de partida para profundizar en mayor medida la confianza mutua estratégica y orientar la cooperación binacional en todos los terrenos para que rinden más frutos. En la noche, las delegaciones participaron de una cena de honor que se desarrolló en el Palacio de Cristal de I Ching Bía. Viernes 18 de noviembre, el presidente de la República, Rafael Correa, recibió a su homólogo chino, Xi Jinping, en las instalaciones del ECU 911 para participar de un hecho histórico, la inauguración de las operaciones del megaproyecto Coca-Cobo Sinclair. El evento fue dirigido en el sitio por el vicepresidente Jorge Glass. También vía satélite, los dos jefes de Estado fueron testigos de la colocación de la primera piedra en el nuevo hospital Napoleón Dávila de Chone, cuya rehabilitación forma parte del inmenso apoyo que ha dado China al Ecuador tras el terremoto del pasado 16 de abril. Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Ambos países han mantenido la sinceridad y confianza mutua en lo político, la cooperación de canal-canar en lo económico, un creciente intercambio cultural y una cooperación cada vez más estrecha en el plano multilateral, promoviendo un desarrollo integral de las relaciones de amistad entre ambos países. Ambos países han podido fortalecer constantemente su cooperación gracias a la firme convicción de ambas partes en la perspectiva de desarrollo de nuestros países y el nítido reconocimiento de que somos oportunidades de desarrollo el uno para el otro. Esto corresponde a los intereses comunes de ambos países y también para favorecer la unidad y la cooperación entre China y todos los países latinoamericanos y caribeños. Rafael Correa Delgado, presidente constitucional del Ecuador. Gracias a la inversión en generación eléctrica realizada en los últimos 10 años con la inmensa cooperación de China. Ecuador ya cuenta con 85% de energía limpia y para 2017 superaremos el 90%, uno de los porcentajes más altos del planeta para una matriz eléctrica, más del 90% de energía eléctrica de origen hidráulico, es decir, no contaminante, amigable con el medio ambiente, renovable, etc. Tras participar de los honores de despedida a su homólogo chino, el jefe de Estado partió rumbo a Loja. A su llegada caminó por varias calles céntricas de la capital cultural de Loja, cuyos balcones estaban engalanados por los 196 años de independencia. Posteriormente arribó hasta el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora, una obra que se inauguró en el marco del primer Festival Internacional de Artes Vivas, en el que participan más de 300 artistas de 12 países. El presidente Rafael Correa manifestó que este teatro es un símbolo de la descentralización. El Festival de las Artes Vivas de Loja y el Teatro Benjamín Carrión son componentes para generar una verdadera industria cultural en el país, que genere empleo y valor agregado, pero que también difunde estética, belleza e identidad. Esta velada cultural y artística concluyó con juegos pirotécnicos que iluminaron el cielo lojano. Esa será la patria, mi compañero, patria de nuestros hijos, luces de león. Indudablemente la visita del presidente Xi Jinping al Ecuador, el presidente de una nación hermana de la República Popular de China, constituye un hito muy importante en las relaciones bilaterales del Ecuador y China. Y elevar la relación a alianza estratégica es indudablemente una profundización, porque ya nos extendemos a otro tipo de cooperación, ya en el ámbito geopolítico, geoeconómico, regional y global. Esto son grandes noticias. La parte de lo que se es, los acuerdos que se suscribieron, lo que viene a futuro en la relación con China, con una potencia mundial, indudablemente representará beneficios para la parte y más desarrollo para el Ecuador. Miren que a pesar de las asimetrías, y se lo pude comentar al presidente de China durante la visita, Ecuador y China somos complementarios. China tiene la tecnología y los recursos financieros que requerimos en el Ecuador para nuestra industrialización, para nuestro cambio de matriz productiva. Por otro lado, el Ecuador tiene recursos naturales no renovables que China necesita para sostener su modelo de desarrollo. Y siempre esas relaciones han sido de respeto y consideración. Ustedes recuerdan cuando nos íbamos a arrodillar ante el Fondo Monetario para un préstamo de 40, 60 millones de dólares. Ustedes se acuerdan. Se acuerdan de las famosas cartas de intención que se comprometían a no subir los sueldos, a subir el gas, a subir la electricidad, a subir el diésel, a subir los servicios básicos de manera generalizada, a no contratar, a no subir el gasto que significaba no contratar más maestros, más enfermeras, más médicos para que nuestro pueblo no tenga ni salud, ni educación. A ver, ¿quién? A ver, vamos si los más jóvenes probablemente no recuerdan. Vamos a una pregunta de historia. ¿Cuál fue el gobierno que firmó más rápido la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional? ¿Quién, quién? Lucio. ¿Y a quién era el ministro de Economía que firmó la carta? ¿Cómo, cómo? Pozo. Pozo. ¿Y a dónde está Pozo ahora? Con Cintia Viteri. Con la derecha. Con Cintia Viteri. Muy bien. Son la misma cosa. Ponte once, decimos en el barrio. Son la misma cosa. Regresarán a los fonditos, regresarán a guardar la plata del colchón para pagar la deuda externa. Regresarán los paquetazos. El pinchacito, ustedes se acuerdan. Recuerden siempre al loco Einstein. Yo repito mucho esta frase. Hacer lo mismo y esperar un resultado distinto es síntoma de locura. Sin embargo, ellos volverán a hacer lo mismo. Ya lo andan anunciando. Ya dicen, vamos a hacer los fondos otra vez. Los fonditos. Estos fonditos donde estaba la plata escondida. Pero vamos a ver qué hacían con esos fondos en el pasado. Lo dejaremos eso para el final. Estará bastante interesante. Un saludo a todos los hermanos migrantes. Estuve por pocas horas en Bélgica, pero ahí los ecuatorianos siempre recibiendo al vicepresidente. Son pocos ecuatorianos en Bruselas comparado con otros países. Siempre llenos de entusiasmo y siguiendo muy de cerca a lo que sucede en el Ecuador de la Revolución Ciudadana. Creo que me olvidé de saludar a alguien. Por ahí vi alguna autoridad que había llegado. Bueno, un querido amigo, Alberto Tama, profesor mío de microondas y de teoría electromagnética también. Muy estricto. Está al lado de Chino Gómez. Creo que ya lo saludé. Está aquí Tito Mesa, gerente de la empresa eléctrica Unidad Guayaquil. Y bueno, demás compañeros. Bienvenidos todos. Hey, Liuba, te estaba preguntando. Te estaba preguntando dónde estabas. Ubiquen a nuestra compañera asambleísta. Ahí, Liuba. Hay o no hay. Liuba de Naranjal. Yaguachi. Muy bien. Cuatro años más. Ya te dije que no hagamos campaña. Cuatro años más de trabajo y progreso. Bueno, sigamos compañeros. Concentrémonos un poquito. Punto siguiente. Siempre es importante ver los avances del proceso de reconstrucción. Ustedes saben que luego del terremoto de abril pasado, el presidente constituyó un comité de reconstrucción. Me encargó presidir el comité de reconstrucción que articula los esfuerzos con una estrategia muy clara. Y dentro de la vicepresidencia de la República, como presidente del comité de reconstrucción, tenemos la Secretaría Técnica de Reconstrucción, el compañero Carlos Bernal, joven ingeniero manavita. Preparémonos, Carlos. Vamos a mostrar unas imágenes. El último enlace ciudadano. Les mostré algunas cosas que estaban iniciando. Otras que tienen un importante avance. Por ejemplo, el plan de vivienda, el Guavito, en Puerto Viejo. Justo esta semana, me parece que el día jueves, estaré en Manaví. Vamos a inaugurar ¿cuántas casas? 100. Vamos a entregar 100 viviendas. Podemos poner imágenes, por favor, mientras Carlos Bernal nos explica. Básicamente vamos a hablar acerca del plan de vivienda en el Guavito, que tiene un avance del 41%. Ya recuerdo que estábamos viendo los terrenos. Ahora ustedes ven en pantalla. Ya son... ¿Esas son de sí vivienda o del Guavito? Guavito, señor vicepresidente. Ah, caramba, ya estamos bien. Son igualitas a las de sí vivienda. Extraordinario. También vamos a ver imágenes del plan Sí Vivienda, Sí Mi Casa, en Manta, donde hace la última visita, hice una visita no prevista en la noche. Estaban trabajando 24 horas con un avance del 74%. Algo impresionante. Yo fui a poner la primera piedra, aunque no somos muy amigos de primeras piedras, pero este Instituto del Mar y de Acuacultura en Jaramillo tenía un diseño impresionante. Ahí estoy en imágenes cuando no había absolutamente nada. Y ya tiene ahora un avance del 45%. Las imágenes, por favor, del Instituto del Mar y Acuacultura. Esto fue una enorme noticia, una enorme buena noticia para Jaramillo y para los que están alrededor. Un instituto dedicado a la ciencia del mar y a la acuacultura. Tenemos imágenes del avance, por favor, del Instituto del Mar y Acuacultura con un avance del 73. Bueno, aquí tengo 45%, creo que es un error, se ha equivocado. Está al 45%, este es el dato correcto. Imágenes del nuevo TARQ. En su momento, cuando yo hice una visita, creo que hace ya de casi dos meses, estaba al 20% de la obra. Imágenes, por favor, del nuevo TARQ. Ya está mucho más avanzado que eso, Carlos Bernal. Bueno, le doy la palabra a Carlos antes de pasar un video sobre el hospital de Chorria. Bueno, ahí ya se ven ya los locales para los pequeños comerciantes. Esto va a ser un antes y un después. Antes del terremoto, ya los pequeños comerciantes de Manta, algunos de ellos en la informalidad, con locales inadecuados, sin seguridad. O sea, prácticamente esto es un pequeño centro comercial para los pequeños comerciantes de Manta. Se llama Centro Comercial Nuevo TARQ. Manta se levanta, los pequeños comerciantes se levantan. ¿Con qué entusiasmo ellos van a ver el avance de la obra? Se han convertido en unos fiscalizadores. Saben que ahí van a trabajar en mejores condiciones, porque aquí hay patios de comida, zonas de parqueo, zonas de esparcimiento. Al lado están unos locales hechos con contenedores por ya los grandes comerciantes o los distribuidores, que lo han hecho ellos con sus recursos. Han tenido mayor posibilidad económica de reaccionar ante la desgracia del terremoto para levantarse de nuevo, pero esto está mucho mejor. Carlos Bernal, Secretario Técnico de Reconstrucción. Adelante. Muy buenos días, señor Vicepresidente, a todos los compañeros de Durán y que nos acompañan. Como sabemos, desde la Secretaría del Comité, se trabaja en tres ejes. El primero, el eje de emergencia. Cabe destacar que gracias a la entrega esta semana de las viviendas en el proyecto SimiCasa de Manta, se logró cerrar el albergue Esteros 1 de la ciudad de Manta, Vicepresidente. Así hemos reducido la población y vamos reduciendo la población de los albergues. Comenzamos con 30. Cuando cerramos un albergue, perdón, Carlos, es porque ya el ciudadano se ha reubicado o en su casa ya reparada o en su casita nueva, construida en terreno propio, o porque tiene un bono de acogida y puede arrendar en otra vivienda, con asistencia con el bono del MIEF. Así es, y en este caso, pues, todos ya recibieron su vivienda. Manta se queda solo con un albergue y esto da cuenta, pues, de más de 5.000 personas que ya han salido de los albergues. Adelante, por favor. Como les decíamos, en el sector vivienda ya más de 12.200 familias han regresado a sus hogares, ya sea porque se han reparado sus viviendas. Viviendas nuevas terminadas, tenemos 1.053. Obviamente estos procesos toman un poquito más de tiempo porque hay que preparar el terreno, son viviendas sismo resistentes. Se preparan también los servicios básicos en caso de no tenerlas. Y tenemos lo más importante, son más de 17.200 viviendas nuevas en ejecución que tienen que terminarse dentro de los próximos 3, 4 meses. Adelante. Asimismo, como parte de la reactivación económica, se han asignado 152 millones, ya se han colocado en 19.600 operaciones de crédito a través de la banca pública. Banca Ecuador ha dado más de 9.000 créditos. La CFN, 126 operaciones muy importantes de crédito para evitar que más de 40.000 empleos se pierdan a causa del terremoto. Y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias también ha registrado más de 10.000 operaciones de crédito. Como les comentaba, solo dos ejemplos. Yo creo que en los videos se va a ilustrar mejor, pero haciendo el relato de los proyectos del Guavito en Porto Viejo y Simi Casa, el Guavito tendrá 600 viviendas, Simi Casa 400 viviendas nuevas en urbanizaciones. Tenemos ya importantes porcentajes de avance y han permitido que las familias vayan saliendo a sus hogares después de haber vivido en una carpa casi por 7 meses. Sigamos. Como usted lo dijo, señor Vicepresidente, una gran obra para Jaramijó. Ustedes saben que ya construimos antes el puerto pesquero artesanal de Jaramijó. Esto viene a complementar realmente y da una capacidad instalada para que las personas se preparen con una formación tecnológica y técnica con un avance de obra que ya supera el 45%. Y el nuevo mercado de Tarki también, para todos aquellos 1.800 comerciantes que perdieron sus hogares y su lugar de trabajo, ahora van a tener un lugar de trabajo digno con todo un modelo de gestión. Lo vamos a estar inaugurando, si nos acompaña, señor Vicepresidente, yo creo que la primera o segunda semana de diciembre, para que ellos ya puedan pasar todo el mes de diciembre y el año que viene en sus nuevos locales. Asimismo, se destaca dentro del plan de reconstrucción una gestión que se ha hecho con el gobierno de la República Popular de China, una donación que alcanza los 192 millones de dólares y se divide de la siguiente manera. En viviendas, en Canoa, 200 unidades, resentamiento en Pedernales, 1.730 unidades y en resentamiento de Muisne, cerca de 1.000 unidades de vivienda. La construcción del nuevo hospital Napoleón Dávila en Chone, que ayer estuvimos haciendo el evento de la primera piedra, el arranque de los trabajos. La construcción también, a través de la donación china del hospital Miguel H. Alcibar en Bahía de Caracas, totalmente nueva, casi por 38 millones de dólares. Y dos helicópteros para seguridad ciudadana por cerca de 40 millones de dólares. Así que, también se gestiona, y esto es una muestra de la confianza del gobierno de la República China, también en el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque sabe que los recursos están siendo empleados en favor de los más necesitados. Eso es, señor Vicepresidente. Muchas gracias, Carlos. Esmeralda se levanta, Manaví se levanta. De hecho, hasta hace pocos días, nuestra compañera Paola Cabezas estaba coordinando bajo la Secretaría Técnica de Reconstrucción. Paola estaba liderando los equipos, las coordinaciones en reconstrucción en la provincia de Esmeraldas. Paola acaba de renunciar hace tres días, tres, cuatro días, porque enfrenta nuevos desafíos electorales también, creo que para beneficio de la patria. Una joven esmeraldeña, que muy capaz y con mucho compromiso con su tierra. Vamos a poner un video de lo que será el hospital de Chone, y luego vamos a hablar de impuestos, pero no, no se asusten. Aquí está el director de rentas internas, que además es Manavita y es un querido compañero, un querido amigo. Pero hay importantes noticias de lo que gracias a los microcréditos, gracias a la construcción, los empleos que se generan, los manavitas, los emeraldeños que se levantan y comienzan a emprender un nuevo negocio. Y eso ya comienza a verse en los indicadores de manera positiva, y Leonardo Orlando después del video del hospital de Chone nos lo va a comentar. Adelante con ese video, cómo quedará el hospital de Chone, en este caso con Cooperación China. Estamos muy agradecidos de todos los que han estado con nosotros, y en este caso indudablemente la ayuda de China después del terremoto ha sido extraordinaria. Gracias a la hermana República Popular de China y a su gobierno en nombre de todos los ecuatorianos. Adelante con el video. Luego del sismo del 16 de abril, el hospital general de Chone, Napoleón Dávila, colapsó totalmente. Habíamos perdido el hospital de todos los chonenses. Es por esta razón que dentro del plan de reconstrucción se priorizó de manera urgente la construcción de un nuevo hospital. Porque no tenemos el hospital que teníamos diante. No lo tenemos. Varias personas lo necesitan bastante. Hoy, el nuevo hospital Napoleón Dávila de la ciudad de Chone es una realidad gracias a la colaboración del gobierno chino. Este hospital tendrá una tecnología sismo resistente de punta, que ya ha sido probada en el Puente Los Caras. ¿Qué mejor sería un hospital más moderno que el que teníamos? Una vez construido, permitirá que el hospital sea uno de los lugares más seguros en caso de un nuevo evento sísmico. Será un antes y un después para la ciudad de Chone. Beneficia a muchísima gente, al pobre. Desde su construcción, generará cientos de plazas de empleo para nuestros hermanos de la zona. Permitirá dar a nuestra gente, a nuestros hermanos que fueron golpeados por el terremoto, una atención de calidez y calidad, tal como lo merecen. Cuando uno se encuentra un poco caído, qué lindo es tener un amigo, un vecino que lo levanta. Un agradecimiento a la comunidad china por este lindo gesto hacia nosotros los ecuatorianos. Y decirle, un Dios le pague, un Dios le pague al gobierno chino. Hoy, se anuncia oficialmente la construcción del nuevo hospital Napoleón Dávila en la ciudad de Chone. Recuerdo que el 17 de abril, mientras recorría Pedernales devastada, todavía la gente buscando a sus seres queridos en medio de las piedras, en medio de los escombros. Alguien me grita, dice, viendo el desastre, dice, vicepresidente, ¿y cómo salimos de esta? Digo, ¿cómo compañero? De esta salimos y salimos trabajando. Reconstruimos una vez Manaví, reconstruimos una vez Esmeraldas, y lo volveremos a hacer y quedará mejor que antes. De esta salimos trabajando. Pero lo más importante, a veces me dicen que tengo asesores políticos, la verdad es que no tengo, tengo equipo de comunicación, pero esas frases que yo utilizo, las he aprendido de ustedes, de la gente. Estaba yo en un evento de pequeños achoteros, donde habíamos logrado un encadenamiento productivo, además trabajaban unidos, como debería ser siempre, todos los niveles de gobierno, gobierno parroquial, gobierno municipal, gobierno provincial, y gobierno central, el Ministerio de Agricultura, donde habían potreros, organizamos a los agricultores para que cultiven y cosechen achote, hablamos con una empresa ancla, que compraba todo este achote a precios justos, y ya tenían la suficiente cantidad y calidad, no solamente para esta empresa ancla, sino que digo, vamos a trabajar para cumplir estándares, y vamos a exportar, vamos por más. Entonces estábamos en un evento, la gente muy emocionada, y repentinamente cuando yo hablaba de la agroindustria, un campesino que estaba atrás, se levanta y me dice, vamos por más, vicepresidente, y por eso es que yo uso el vamos por más, ese fue un grito de un manavita, era un grito, estoy hablando hace año y medio, mucho antes del terremoto, quizás dos años, y me quedé con ese vamos por más. Y esa conciencia colectiva como sociedad, que nos hizo después de un terremoto darnos cuenta que era muy importante, siempre ha sido importante, de que aquí nadie está solo, nadie está solo, estamos, hay un gobierno para la gente, una sociedad que se abraza, y ante la adversidad, la dificultad, se abraza con mucha más fuerza, y esa tranquilidad y esa conciencia de que nadie está solo, de que te acompañamos como proceso político, como gobierno, desde que naces, desde que vas a la escuela, a una escuela, cuando tengamos todas las escuelas del milenio, será un día maravilloso para la patria, cuando vas a la educación básica, cuando vas a la universidad, ya no existe el sálvese quien pueda, el arréglatela como pueda, qué pena, si tu hijo ha banderado, y no tenías plata para que estudie la universidad, ahora no solamente que puedes ir a la universidad, sino que también puedes ser parte de esos 19 mil chicos, que están estudiando alrededor del mundo, con el solo compromiso, regresar a su tierra, para aplicar sus conocimientos, y transformar la matriz productiva, cambiar la matriz productiva, el Ecuador ya cambió, y quizás la parte que más, la manera más sencilla de explicar esto, es que nadie está solo, no era como antes, una desgracia de algún familiar con cáncer, en alguna familia, sin recursos económicos, recuerdo que le entregaba yo una casa, me parece que en Manta, a un ciudadano que tenía su bracito bastante deformado, y era por las permanentes diálisis que tenían que hacerle, y me decía, yo he vuelto a nacer dos veces, me dice, volví a nacer, el día que llegó la revolución ciudadana, y me pude hacer diálisis, porque yo no puedo pagar una diálisis, me contaba este hombre, y he vuelto a nacer, después de un terremoto, y luego viene el vicepresidente, y me entrega las llaves de mi casita nueva, este hombre volvió a nacer dos veces, él no está solo, su familia no está solo, él no está solo con su enfermedad, su esposa no está sola, el Ecuador abrazado, unido, esas son las dos visiones, que tenemos en el Ecuador, son dos visiones, la de antes, sálvese quien pueda, arréglesela como pueda, vea como le hace, la ley del más fuerte, y el Ecuador de hoy, en donde nadie está solo, y hay que tener muy presente eso, queridos compañeros y compañeras, y como nadie está solo, después de un terremoto, el Ecuador entero, la revolución ciudadana, miró con mucha fuerza, a maravillas, esmeraldas, para que, sí, reconstruir, reconstruir nos va a llevar tiempo, si ustedes lo saben, hemos sido muy honestos, no somos demagogos, peor con un tema tan sagrado, como la recuperación, después del terremoto, para mí es, una enorme responsabilidad, que el presidente de la república, me haya encargado, presidir el comité de reconstrucción, pero gracias también a esa reactivación, créditos, ya habíamos visto los créditos, del Ban Ecuador, CFN, reactivación productiva, veamos, por favor, la presentación, de servicios de rentas internas, que impacto ha tenido eso, en la creación de nuevos negocios, en facturación, etcétera, en manavillas, esmeraldas, y vamos a ver como manavillas, esmeraldas, se levantan, le damos la bienvenida, a Leonardo Orlando, director general, del servicio de rentas internas, que además, es un profesional, de portoviejo, portovejense, bienvenido Leo, muy buenos días, señor vicepresidente, y a todos los compañeros, de Durán, y de la provincia, del Guayas, si en efecto, cuando, ocurrió, este trágico suceso, del 16 de abril, desde, ese mismo momento, nos pusimos a trabajar, con el frente económico, el frente productivo, a diseñar, la ley, de solidaridad, que establecía, contribuciones solidarias, que no, obviamente, aplicaban, para las zonas, afectadas por el terremoto, y con esos recursos, de la ley de solidaridad, hemos financiado, en buena medida, la reconstrucción, y reactivación económica, esmeraldas, ¿cuáles son las cifras? Como ustedes conocen, los primeros meses del año, han sido muy duros, en la parte económica, en la parte fiscal, por choques externos, recordemos que llegamos a tener, petróleo, por debajo de los 20 dólares, en este año, eso es muy importante, yo estaba con, en la tierra de Liuba, ¿dónde se instaló Liuba a las finales? Aquí está, en la tierra de Liuba, estábamos, comiendo, ¿cómo se llama, donde venden las humitas? Ah, en Villanueva, pero hay un paradero, humitas de, de varios tipos, y conversaba, con unos cacauteros, que estaban ahí, unos pequeños agricultores, y se quejaban, me decía, vicepresidente, me está pagando 100 dólares, el quintal de cacao, le digo, compadre, por 100 dólares, estoy entregando 5 barriles de petróleo, o sea, está, el mundo está así, hay que tener, tener mucha conciencia, por favor, Leonardo. Sí, y en efecto, justamente en esa época del año, es donde se ve, en los primeros 3 meses, la caída de recaudación, a nivel nacional, y, Esmeraldas y Manaví, que está en la gráfica en azul, también. Veamos este cuadro, a ver si lo puedo, si es que funciona esto, sí, sí funciona. Sí. Veamos, esto arranca en enero de este año, esto es... Comparado contra el mismo periodo, del año 2015. Comenzamos a nivel nacional. A ver, para poner un ejemplo, estamos en la curva azul, Esmeraldas y La Verde, los que nos están siguiendo por televisión, en el resto del país. Fijémonos como ejemplo, en mayo, ¿no verdad? Ese significa, la curva azul, que mayo del 2016, comparado con mayo del 2015, tuvo una caída del 32% en recaudación. Estoy interpretándolo bien, ¿no verdad? Así es, señor. Si yo comparo mayo del 2016 con mayo del 2015, se recaudaba 32% menos. ¿De acuerdo? Así es. Veamos, veamos, ya evidentemente esto es post-terremoto, y veníamos también con un proceso de disminución de recaudación, producto del choque externo. Miren compañeros, esto es muy sencillo, sobre todo para los más jóvenes, para que no se dejen gatuzar ahora que los politiqueros dicen cualquier cosa. El tema es muy sencillo. Hay menos masa monetaria, ¿por qué hay menos dólares en la economía? ¿Por qué hay menos dólares en la economía? Como yo no puedo imprimir monedas, porque somos un país dolarizado, la dolarización hay que fortalecerla, y entraron menos dólares, ¿por qué? Porque bajó el precio del petróleo, porque bajó el precio del atún, porque bajó el precio del aceite rojo de palma africana, en menor medida el camarón, se recuperó un poco. Es decir, productos que traían dólares por las exportaciones, los principales, el petróleo bajó a menos de 20 dólares. Imagínense. Ahora está a 44, me parece, por estos días, pero llegó a estar a menos de 20 dólares. Es decir, una cosa que no se veía, o creo que no se ha visto nunca, en muchas décadas. Y bajaron de precio otros productos de exportación, como el atún, por poner, o se cayeron mercados relevantes, devaluaron países vecinos, entonces la flor ecuatoriana es la mejor del mundo, nosotros competimos por calidad. Pero ciertos mercados dijeron, bueno, pues la flor colombiana es más barata. ¿Por qué? Porque Colombia devaluó en más de un 85%. Eso causa menos cantidad de dólares en la economía, y hay una disminución en la recaudación en estos meses. Pero miren ustedes, nosotros inmediatamente, después del terremoto, desde abril mismo, comenzamos a entregar microcréditos de Banco Ecuador, CFN, a recuperar cadenas productivas. Por ejemplo, el norte de Manaví, y el sur de Esmeraldas, tienen un fuerte impacto camaroneras. Ahí vive la ciudadanía de las actividades relacionadas con la cosecha de camarón, el cultivo de la cosecha de camarón. Vean ustedes qué pasa, y me corrige Leonardo si digo alguna imprecisión, ya entre julio y agosto, comienza a haber una recuperación, en donde ya, por ejemplo, en agosto, podemos ver, que hay el 4% de incremento, en recaudación, respecto a agosto del año pasado, del 2015. Y vean ustedes, el resto del país está en menos 4%, es decir, en el resto del país, se está recaudando menos 4% comparado con agosto del año 2015, producto de las cosas que ya les he explicado. Pero, Manaví y Esmeraldas, está en franca recuperación. En agosto, la recaudación nacional para rentas fue el 4% mayor en agosto, el 12% mayor en septiembre y el 32% mayor en octubre. Y el resto del país el 4%, significa que la recuperación productiva, la creación de valor, el comercio, la actividad económica, en Manaví y Esmeraldas, está recuperándose, y está creciendo mucho más rápido que el resto del país, gracias a las políticas públicas de la Revolución Ciudadana. Nadie está solo. Vamos a salir de esta construyendo y trabajando. Continúa Leo. Sí. En la siguiente gráfica, señor vicepresidente, se puede evidenciar que también el nivel de ventas, por ejemplo, en el mes del terremoto fue la caída más fuerte, el 15.7% en las dos provincias. Ya en los meses de agosto y septiembre, experimentamos, experimentamos a, luego de cinco meses, experimentamos ya crecimiento, después de un terremoto que devastó las provincias de Manaví y Esmeraldas, experimentamos un crecimiento de 12.4% en el mes de agosto, el mes fiscal de agosto que se declara en septiembre, y en el mes de septiembre, que se declara en octubre, experimentamos un crecimiento también del 6.5%. Es decir, que ya tenemos una tendencia de crecimiento en ventas, en compras, en actividad económica en las provincias afectadas, y lo cual también se está reflejando en el resto del país. A menor ritmo, obviamente, porque la cantidad de recursos y privilegiar la mano de obra local, los proveedores locales, hace que en esas zonas se tenga un mayor crecimiento en ventas, pero hay bienes y servicios que se producen en el resto del país, que también va teniendo un efecto en la recuperación económica de las demás actividades en el resto del Ecuador. Y lo más importante, que va a estar... A ver, perdón, Leo, sí, los indicadores son mucho más favorables a Manaví y Esmeraldas, pero ya hay, desde, ya es consistente desde alguna serie, recuperación económica en el Ecuador. Nos estamos fortaleciendo con todo lo que hemos enfrentado, y eso es una gran noticia para todos los ecuatorianos. sin paquetazos, sin pinchazos, sin fonditos debajo de la alfombra, con médicos y enfermeras en hospitales, hospitales con medicinas, chicos con libros, chicos con uniformes, y escuelas del milenio construyéndose. Sin caerle a la gente, como hacía la partidocracia, estamos saliendo, compañeros y compañeras. Y la última gráfica, señor Vicepresidente, esto es muy importante, y va de la mano con el cuadro que explicaba Carlos Bernal, del nivel de crédito, que son cerca de 20 mil beneficiarios. Este es el número de nuevos contribuyentes registrados por cada mes, en las dos provincias, en Manaví y Esmeraldas, comparado con el resto del país. A nivel nacional, hemos crecido, no es que tenemos menos contribuyentes, pero sí hubieron meses en que el número de inscripciones nuevas se disminuyó. Es decir, si el año pasado se creció en el mes de junio y julio en 100 contribuyentes, en estos mismos periodos de este año se creció en 91 contribuyentes. Es decir, se crece, pero a un menor ritmo. En cambio, en Manaví y Esmeraldas, ya ustedes pueden observar, en Manaví arranca un poco antes desde junio y ya en Esmeraldas desde julio, tenemos resultados favorables, llegando en agosto, en la provincia de Esmeraldas, a tener un crecimiento de 62% de nuevos registrados, y en Manaví del 55%. Y en octubre, la serie continúa positiva, en octubre, en septiembre, y en octubre, tenemos un crecimiento en Esmeraldas del 45%, y en Manaví del 38%, y a nivel nacional, ya tenemos un crecimiento del 2%. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 nuevos contribuyentes que se inscribían el año pasado, por ejemplo, en la provincia de Esmeraldas, en el mes de agosto se inscribieron 162%, y en el mes de octubre, 145%. ¿Qué refleja esto? Que si un emprendimiento, si un negocio, tuvo una pérdida total, por ejemplo, un hotel, hubo muchas pérdidas de hoteles, negocios completos, hay, por cada negocio, probablemente hay 2, 3, 4 emprendimientos, porque los empleados que trabajaban en ese hotel, o que trabajaban en un restaurante, hoy tuvieron un crédito oportuno de Ban Ecuador, y son emprendedores, y que están en la formalidad. Una gran parte de estos contribuyentes están en el régimen simplificado, son 17.000 nuevos contribuyentes inscritos en las provincias de Manaví y Emeraldas, emprendedores, que están teniendo el apoyo del gobierno de la Revolución Ciudadana, y de toda la sociedad de las zonas afectadas, y del país. Gracias, Leo. En términos sencillos, estos son variación de nuevos contribuyentes registrados, comparado al año 2016 contra el año 2015, y ustedes pueden ver que en agosto hubo un pico importantísimo, lo azule, para los que nos siguen por televisión, 62% de contribuyentes, de nuevos contribuyentes respecto a la cifra del año 2015. En octubre, el 45% en Esmeralda, o sea, más rápido, más se registraron nuevos emprendimientos en Esmeraldas, y el 38% en Manaví. Y eso que no están aquí los datos del último feriado, que seguramente al menos en ingresos rompieron récord gracias a todos que salieron a hacer turismo a todo el Ecuador, pero con mucha fuerza a Manaví y a Esmeraldas. Me contaba el alcalde de Esmeraldas, un querido amigo Lenín, nuestro alcalde, Lenín Lara, que normalmente, yo ya vivo en Quito como les he contado anteriormente, normalmente la gente no entraba a la ciudad de Esmeraldas, la gente se iba pues a las playas de Atacame, Estón Sub, Azúa, etcétera, y Esmeraldas, la ciudad como tal, no tenía un atractivo turístico para que la ciudadanía concurra. Con el edificio de Flopé, aquí ese hermoso malecón que se va a extender en Las Palmas, me decía que todo se agotó, que estaba repleto, no había donde parquear la gente haciendo turismo y esa es la mejor forma de contribuir a la reactivación de Manavilla y Esmeraldas y aquí están los indicadores, compañeros, crecimiento económico, recuperación, nuevos negocios porque el manavista se levanta, el esmeraldeño se levanta, el Ecuador se levanta, el Ecuador unido para recuperar lo que nos quitó 50 segundos de terremoto. Muchas gracias, Leo, además Leonardo, es de Porto Viejo, tú vives en Porto Viejo, Manavita y además un gran colaborador, un gran compañero y un gran amigo de la Revolución Ciudadana. Son buenas noticias, son buenas noticias, no faltarán, no faltarán los que tratarán hasta de hacer política con esto del terremoto. Siempre hemos sido muy francos, no podemos reconstruir todo de golpe, no somos mentirosos, sí le podemos decir que dejaremos la vida en la reconstrucción de ser el caso, la reconstrucción nos va a tomar al menos 3 años, va a costar mucho más de lo que estaba presupuestado, esa es mi apreciación, siempre con... De hecho, yo voy, creo que el día jueves estoy en Maravilla, ¿en quién? Agustín, Agustín, ¿cuándo voy a Maravilla? El día jueves y a lo mejor tendremos que quedarnos hasta el día viernes, tenemos actividad en el viernes, ¿qué hay? Ah, tengo que dar la Organización Latinoamericana de Energía, me invitó a dar una conferencia magistral, pero de pronto doy la conferencia y me regreso a Quito, compañero, hay que seguir trabajando con la gente, hay que ver, presionar por los avances de las obras, bueno, tenemos un video, un video, me estoy desprendiendo, pero creo que es importante, ¿no? Una compañera periodista del canal público me decía por iniciativa de ella comenzó a coger testimoniales de la reconstrucción después del terremoto y he creído pertinente compartir uno de esos videos con ustedes, adelante. mi nombre es Frickson Froilán Chernes, he vivido toda mi vida aquí, soy el dueño de este restaurante, Atardecer de Montpiche, cuando llegué en mi negocio lo encontré con platos, vasos, todo caído por todos lados, botella, todo regado, hecho un desastre. En el albergue que nosotros estábamos había todo, para que había alimentación, había medicina, solicité un crédito en el banco, en Ban Ecuador de 15 mil dólares, se me fueron 10 mil dólares en todo lo que se me destruyó, y los otros 5 mil dólares los implementos para nuevamente empezar a trabajar. Tengo el bar, tengo la pizzería. Gracias a Ban Ecuador estamos trabajando. Con tres personas de aquí de Montpiche están muy felices porque son familias enteras. Estamos listos para servirles a todos los turistas. Soy Cristina Santana Arboleda. El 16 de abril yo me encontraba con mi familia en mi casa cuando suscitó lo del terremoto. Nuestro local está ubicado en una de las zonas más afectadas de la ciudad. En el Ban Ecuador estaban otorgando créditos de reactivación económica productiva. Unimos todos los requisitos y en 15 días se nos otorgó el crédito. 20 mil dólares el cual nos sirvió para reubicar nuestra tienda. Nos sentimos muy contentos porque teníamos la oportunidad de reactivar nuestro negocio y aparte de eso nos dieron 6 meses de gracia. la gente nos ha buscado luego del terremoto nuestros clientes han sido fieles contamos con el mismo número de empleados hemos conservado a nuestra gente y hemos podido dar un mejor servicio. La ayuda gubernamental llegó a tiempo y nosotros como pequeños empresarios aprovechamos los recursos y sus facilidades de pago y hoy nos sentimos muy orgullosos de poder ayudar a reactivar la economía de Puerto Vieja. Gracias al crédito que recibieron de Iván en Ecuador ahora yo también estoy beneficiado. Trabajo en la reconstrucción del hogar comercial que gracias a que nuestros vecinos de Puerto Vieja se pudieron reactivar nosotros hemos podido reactivarnos también aquí gracias a que a ellos les compramos la materia prima y nosotros de eso nos abastecemos para nuestro negocio. Y aquí seguimos para seguir adelante vamos Puerto Viejo vamos Manaví. Mi nombre es Lenín Macía vivo en Puerto Viejo en el sitio Mejía mi ocupación es agricultor el 16 de abril fue el terremoto que hubo que lo afectó bastante a mi familia la siembra también premio bastante yo hice un préstamo de 3.500 dólares y el Banco de Ecuador fue rápido fue inmediatamente con este préstamo yo compré manguera bomba todo lo que necesitamos para seguir fincando mi finca está progresando y toda mi familia está trabajando yo soy Pedro Macías con este préstamo que hicimos pudimos comprar los expresores de agua para poder seguir trabajando gracias al crédito que Ban Ecuador nos dio la hacienda está progresando nos mantenemos unidos mi esposo llega feliz a la casa mi suero feliz porque la hacienda está dando productos ahorita nosotros trabajamos nuestra tierra y generamos empleo mi nombre es Leonor Delgado tengo viviendo en Manta 27 años llegó el 16 de abril hubo el siniestro natural y todas mis ilusiones se me derrumbaron porque mi casa se me destruyó pero cuál fue la sorpresa que en 10 días aparecieron unos señores arquitectos del Midubi me inscribió el 6 de julio y el día 8 de julio vino el arquitecto a decirme que ya tengo mi casa nueva y fue una alegría tan grande es sismo resistente tiene techado con cobertura para cuando hace sol es muy fuerte no se sienta la calor tengo mi jardincito donde recrearme también solamente pasó un mes y ya tengo mi casa nueva y ahora la gozo nos levantamos trabajando compañeros y compañeras siempre me olvido de saludar a alguien aquí está Isabel Mosquera nuestra asambleísta Montuvia al lado de Soraya de la gobernación también bienvenida bienvenida un video muy importante esto es un creo que se fue Carlitos Bernal ah no aquí está Carlos el equipo de reconstrucción organizó un concierto en Bahía yo quería hacer un concierto en Pernales Carlos se me adelantó Carlos es de Portoviejo su esposa es de Bahía y como manavista bueno todos sentimos como propio el dolor de cualquier ecuatoriano en cualquier rincón de la patria más aún después de un terremoto y cada vez que visitaba yo acostumbro a manejar en mis recorridos la mayoría de las veces hasta mi carro mi camioneta y venía conversando con Carlos y le decía hay ciudades donde todavía se siente tristeza hay otras que son un hervidero de comercio por la actividad no quiero hacer referencia a una u otra no es no es el espíritu de mi comentario pero lo que quiero decir es que en poco tiempo Carlos y su equipo yo no pude ir la verdad que fue un feriado ajetreado para mi por muchas cosas y vamos a hablar de eso más adelante pero se organizó un concierto un concierto rehaciendo sueños en Bahía de Caracas con importantes artistas y estuvieron más de 40 mil personas en la playa quiero que vean el video y luego Carlos nos hará algún comentario al respecto muchas gracias a todos los artistas nacionales y extranjeros que estuvieron aquí dando alegría a los ecuatorianos porque en el Ecuador de hoy nadie está solo adelante por favor más de 40 mil personas en Bahía de Caracas disfrutaron y apoyaron el concierto rehaciendo sueños organizado por la Secretaría Técnica de Reconstrucción de la Vicepresidencia de la República el 4 de noviembre un evento solidario donde reconocidos artistas apoyaron las tareas de la reconstrucción Fanny Lu Jorge Celedón Felipe Peláez tenemos que ser guerreros jamás se puede perder la esperanza ponernos la mano en el corazón cada quien y decir voy para adelante ahora voy por más y tiene que ser mejor ahora la toquilla y muchos más fueron parte del concierto para volver a rehacer los sueños de nuestros hermanos que meses atrás sufrieron los fuertes sismos esta iniciativa consiguió levantar el turismo en este cantón llenando las plazas hoteleras disponibles de Bahía de Caraques y sus alrededores reactivando la economía de sus habitantes previo al concierto los artistas visitaron el albergue Toallí de Manta donde compartieron con familias que se encuentran albergadas brindándoles un concierto privado que consiguió emocionar a grandes y pequeños una noche de unidad esperanza y grandes sueños por la reconstrucción Carlos es de profesión cantante su hobby es ser ingeniero ya me contaron Carlos que estuviste cantando en algunos con quien cantaste con los chihualeros con Jorge Celedón con quien con Jorge Celedón ahí estuvimos cantando con Jorge Celedón Carlos en realidad es cantante su hobby es ser ingeniero su profesión es ser cantante bueno Carlos algún comentario muy rápido bueno agradecer a Jorge Celedón a Fanny Lu oye me conseguiste la foto firmada si claro del concierto digo no vaya después mi mujer no me deja no me deja entrar a la casa este vicepresidente solo una cosa que creo que es lo más importante realmente este concierto fue gestionado a través de la de las embajadas de Ecuador y de Colombia los artistas no cobraron absolutamente nada vinieron por un gesto humanitario y siempre quedará el Ecuador eternamente agradecidos hacia ellos estuvieron también unidos de esta causa artistas nacionales como la toquilla los chihualeros otras bandas locales fue un festival Felipe Peláez orquesta Melómanos así es Juan José Mesa el hijo de Lisandro Mesa también un reconocido y no tienes un video de la parte que tú estás cantando no lo tenían pero creo que no lo no lo no lo van a poner busquen si lo tienen ahí busquen si lo encuentran mientras avanzamos con la agenda tremendo cantante lo banqueó a Patiño lo importante dice es que las personas olvidaron por ese momento y tuvieron una alegría realmente hicimos una zona especial una zona especial que muchos llamaron VIP y ahí pusimos a toda la gente del albergue a todas las zonas que perdieron su casa ellos fueron los más importantes de ese concierto más de 40 mil personas y le mandé un correo al presidente diciéndole que lo resumía de la siguiente manera cuando salíamos ya terminando el concierto viendo que todo el mundo fuera seguro a sus casas a propósito ni un herido ni un desmán se suscitó 40 mil personas así es y yo le dije presidente lo voy a resumir así una señora a la salida me abordó y me dijo mire he vendido en 4 horas lo que no había vendido o no esperaba vender en una semana así que muchas gracias y ese agradecimiento se lo traslado a usted y al señor presidente por todo el apoyo gracias Carlos y además Carlos insisto su esposa es de Bahía todos sentimos como en carne propia lo que nos causó un terremoto pero aquí estamos compañeros y más unidos que nunca mire si me encuentran más adelante el video de Carlos Bernal cantando mientras seguimos con la agenda bueno continuemos voy a hacer como siempre dado que me delegan cada cierto tiempo la rendición de cuentas enlace ciudadano voy a arrancar el miércoles 9 de noviembre del 2016 en donde emprendimos un viaje muy importante con Juan Carlos Casinelli el acuerdo comercial con la Unión Europea este acuerdo multiparte que dista de ser un tratado de libre comercio no tiene capítulo de inversiones en donde se han logrado oh el amparo Guillén querida amiga bienvenida gracias gracias por estar aquí muchas gracias el acuerdo multiparte ¿por qué se llama multiparte? porque es un acuerdo esta negociación arrancó con la región andina Colombia Bolivia Ecuador Perú Bolivia no ha suscrito el acuerdo no ha llegado a un acuerdo estaba ya suscrito el acuerdo entre la Unión Europea Colombia y Perú el Ecuador se levantó de la mesa esto tomó mucho tiempo y aquí viene como siempre tienen que criticar por algo que nos hemos demorado demasiado miren el acuerdo se alcanzó en el año dos mil dos mil catorce y se consiguió una extensión de las preferencias arancelarias que vencen a fin de año y si todo avanza con el cronograma lo tendremos en vigencia para el primero de enero del dos mil diecisiete pero había un tema que teníamos que resolver había un un proceso un panel creo que le dicen ante la OMC por el el banano había un trato discriminatorio y de hecho la OMC nos dio la razón nosotros nos levantamos de la mesa y luego comenzamos a negociar lo más importante compañeros las oportunidades sí ya voy a hacer mi comentario al final acerca de las oportunidades pero en este momento mientras uno fortalece su matriz productiva mientras base a la agroindustria la productividad la industrialización etcétera tenemos que proteger a los pequeños o a las cadenas productivas más sensibles y lo logramos lo logramos el tema de los cárnicos los lácteos los productos subsidiados de la Unión Europea ejemplo arroz que sería catastrófico para nosotros que llegue arroz de otros lados cuando aquí el arroz que comemos es ecuatoriano porque son productos subsidiados lo dejamos fuera del acuerdo desgrabación de ciertas cosas en determinado tiempo por poner un ejemplo todo el mundo pregunta por los carros bueno los carros de menos de diez pasajeros tienen un periodo de desgrabación de siete años de más de diez pasajeros un saludo a Wendy Vera también bienvenida muchas gracias compañera compañera de lucha qué gusto que estés aquí el vehículo de más de siete de diez pasajeros diez diez pasajeros me correa Juan Carlos diez años y es decir esto fue negociado con todos con los agricultores con los avicultores con los ganaderos con lo de los embutidos se logró un acuerdo muy equilibrado y que representa oportunidades el noventa y nueve punto siete de la oferta exportable del Ecuador entrará con cero arancel de no tener el acuerdo por mencionar mencionar un aspecto en particular el atún el atún que ahora entra sin arancel vence las preferencias arancelarias en diciembre pasaría a pagar el veinticuatro por ciento de arancel en el año dos mil diecisiete o sea prácticamente el atún se quedaría fuera del mercado europeo porque otros países sí tienen las preferencias arancelarias todo esto pese a la hora de la evaluación de la negociación se alcanzó un buen acuerdo un acuerdo muy positivo para el Ecuador que representa oportunidades y el futuro ustedes saben que yo tengo ese defecto siempre estoy viendo hacia adelante toda la oferta industrializada mire que hablamos de cambio de matriz productiva de industrias industrializantes de industrias industrias intermedias industrias pesadas innovación tecnología toda la oferta exportable que tengamos hoy o que tengamos a futuro lo que no hacemos ahora pero que con el cambio de matriz productiva los productos de petroquímica etcétera entrarán a la unión europea con cero aranceles entonces cuando un inversionista quiera montar una fábrica sea inversión extranjera directa o inversión ecuatoriana cuando un inversionista mira el Ecuador podrá verlo como un país de 16 millones de personas pero además que tiene un acuerdo comercial para toda su oferta exportable a 28 países de alto poder adquisitivo que son 514 millones de personas aproximadamente así que tendremos que planificar para 540 millones de personas en términos en términos generales tenemos primero para mostrarles las declaraciones de prensa que dimos Juan Carlos Casinelli y yo antes de partir para Bruselas Juan Carlos Casinelli Ministro de Comercio Exterior es donde podemos exportar hoy en condiciones de estabilidad de seguridad es decir ya no estamos sujetos a un tema de preferencia arancelaria por algo que tiene que ver con los ingresos o no del país hoy vamos a ser socios comerciales y se libera prácticamente el 99.8 de la oferta exportable y en cuanto a los productos que vienen de la unión europea hay una serie de mecanismos que permiten precautelar condiciones de cadenas productivas que pueden ser sensibles papa, arroz, cebolla etcétera leche, cárnicos de tal forma que se vaya adquiriendo competitividad con los años y se dé un arancel de protección a estos productos es fundamental recalcar nosotros tenemos una serie de medidas que permiten desarrollar nuestra producción precautelarla durante varios años hasta entrar en un 100% competitividad Jorge Glass vicepresidente constitucional del Ecuador tenemos la enorme responsabilidad de asistir a la suscripción del acuerdo multipartes con la unión europea que representa no solamente conservar o fortalecer las exportaciones ecuatorianas representan ya ahora 2.700 millones de dólares en exportaciones nuestro principal destino no petrolero nuestro principal destino para las exportaciones de la economía popular y solidaria nuestro principal destino para el esquema de comercio justo de nuestros pequeños productores que representa no solamente los beneficios de mantener y evitar desviación de comercio en productos estrellas de exportación ecuatoriana como por ejemplo el caso del camarón el atún el 99.7% de la oferta exportable de los ecuatorianos entrará con 0% de arancel en este Ecuador república de oportunidades tendrán que planificar no solamente un instro de comercio exterior 99.7% de la oferta prácticamente toda la oferta exportable del ecuador con 0 arancel quiero agradecer a la delegación que me acompañó bueno en primer lugar a Juan Carlos Casinelli ministro de comercio un aplauso para Juan Carlos un trabajo muy importante para alcanzar los plazos muy importante Fernando Yepes vice canciller Pablo Villagómez jefe de misión del ecuador ante la unión europea nos acompañó Mariano Zambrano prefecto de la provincia de Manaví muchos de los productos exportables de Manaví tienen como destino la unión europea Eduardo Ledesma director ejecutivo de la asociación de exportadores de banano Alejandro Martínez presidente de Expo Flores Mónica Maldonado directora ejecutiva de Ceipa desde la pesca de atún ¿no verdad? y Blanca también estuvo José Antonio Camposano representante presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuicultura Daniel Egarda presidente de FedExport Eduardo Egas vicepresidente de Corpey y estuvo un querido amigo el padre Graciano Mazón director de la fundación Makita Kuzunchik que también exportan actores de la economía popular y solidaria que exportan a la unión europea más adelante pasaré a algunos videos acerca de esto pero ya en la agenda del viaje a Bruselas tuvimos una reunión de coordinación para actos de preparación a la suscripción del acuerdo comercial multiparte con la unión europea donde estuvo Juan Carlos estuvo Fernando Yepes y demás autoridades hubo una cena ofrecida por nuestra delegación en Bruselas para toda para toda la delegación el día siguiente tuvimos entrevistas con medios internacionales una entrevista de prensa con Euronews básicamente para comentar acerca de los desafíos que representaba este nuevo acuerdo comercial que generará oportunidades generará empleo en el Ecuador luego tuve una segunda entrevista con la agencia F de noticias una reunión bilateral con la comisaria de comercio la organización de la de esta esta forma de gobierno supranacional es una unión la unión europea tiene comisarias que son una especie de ministros para determinadas políticas que han sido delegadas por los países a la unión Cecilia Malmström de la comisaria de comercio de la unión europea le he dicho que siempre que es amiga de Ecuador y la he invitado a conocer el Ecuador no conoce todavía el Ecuador pero el apoyo de ella y de todo su equipo de trabajo fue muy importante para alcanzar los plazos que nos han permitido firmar inclusive antes de lo que esperábamos el acuerdo comercial multipartes llegamos al evento en sí el día viernes a la una de la tarde hora de Bruselas me parece que eran siete de la mañana hora de Ecuador así que los dejo con un video sobre que reporta la suscripción del convenio del acuerdo comercial con la unión europea adelante por favor el vicepresidente jorge glas en representación del ecuador firmó el protocolo de adhesión al acuerdo comercial multipartes con la unión europea que protege la producción nacional estimula el aparato productivo y beneficia a la economía popular y solidaria el segundo mandatario calificó a este mecanismo como un aporte significativo para el comercio justo el acuerdo que estamos firmando no es un hecho aislado es parte de una nueva plataforma productiva que hemos construido los últimos casi 10 años con visión de futuro en donde creamos las condiciones habilitantes para potenciar nuestra industria nacional para que sea más fuerte más eficiente y que genere mayor valor de legado condiciones habilitantes que vienen dadas por la abundante energía eléctrica que es renovable y barata por carreteras puertos aeropuertos logística telecomunicaciones gracias a estas acciones hoy somos una república de oportunidades que es atractiva para las inversiones europeas en los últimos años hemos recibido más de 1500 millones de dólares en inversiones de miembros de esta comunidad y esperamos que a partir del presente acuerdo sea mucho más inversiones que nos permitan producir más producir mejor y producir cosas nuevas este acuerdo se distancia de un tratado de libre comercio debido a que tanto ecuador como la unión europea se benefician de igual manera ya que se relacionan como socios comerciales en el caso de los lácteos se excluye la importación de leche mantequilla y quesos frescos que representan el 80% de la producción y apenas un 0,18% serán importados desde europa el presidente del consejo de la unión europea peter siga reconoció los logros alcanzados por ecuador durante la adhesión de este acuerdo después de años de crecimiento económico sólido y una reducción impresionante de los índices de pobreza recientemente ecuador ha tenido algunas dificultades económicas por no mencionar el terrible terremoto que afectó al país en abril estoy convencido de que nuestro acuerdo ayudará a ecuador a consolidar y seguir construyendo sobre sus logros y será un impulso considerable para el desarrollo de ecuador entre las herramientas de defensa comercial que se establecen en el convenio se encuentran la salvaguardia agrícola y bilateral franja de precios andina eliminación de productos europeos subsidiados y protección a la industria ecuatoriana naciente la comisaria de comercio de la unión europea cecilia malström resaltó los lazos de amistad entre ecuador y europa se trata de un auténtico hito a las relaciones comerciales con ecuador es una decisión de hondo calado político y económico hay que reconocer que se trata de un paso adelante importante para ecuador que exige mucho valor se trata del primer acuerdo de amplio alcance que firme ecuador con un país desarrollado creo que es un fiel reflejo de la decisión de ecuador de integrarse a la economía mundial a diferencia de los tratados de libre comercio el acuerdo entre ecuador y la unión europea abre el camino hacia un intercambio comercial soberano y apunta a un crecimiento económico que beneficie a los sectores más vulnerables fue una negociación muy difícil porque teníamos muy claro de que un acuerdo que no proteja que no tenga consideraciones particulares como por ejemplo ser una economía dolarizada una economía dolarizada cuando hay países vecinos que tienen el mismo acuerdo que tienen unas devaluaciones muy agresivas devalúan su moneda de manera muy agresiva no criticamos estamos diciendo los hechos y lograr proteger determinadas cadenas productivas ya sea por exclusión total o por desgrabación a 7 años 10 años 15 años el acuerdo es un documento bastante complejo fue muy difícil por ejemplo no permitir la entrada de motores usados de vehículos usados de los llamados autos fríos un auto frío es un auto nuevo cero kilómetros pero de año anterior o dos años anterior que no lograron vender en algún mercado y pudieran haber tratado de venderlo en el Ecuador nada de eso permitimos lo conseguimos un equipo extraordinario debo recordar a Francisco Riva de Neira el primer ministro de comercio exterior que tuvimos aquí en el Ecuador una vez que se creó el ministerio de comercio y a muchos actores no quiero seguir a los nombres porque siempre me olvido de alguien y causo resentimientos veamos que representa ahora esto para los emprendedores para los exportadores ecuatorianos el acuerdo comercial representa oportunidades para ellos veamos su testimonial contento con este acuerdo comercial europeo va a generar mucho trabajo mucha economía la quinoa orgánica estamos exportando a Francia a Bélgica a Alemania 670 productores somos parte del cambio de matriz productiva y eso significa Somas Causa como responsable del comercio justo vamos a ofrecer a la Unión Europea producto de alta calidad cierto en la actualidad estamos exportando Estados Unidos 60 mil cajas de nuestros productos con el acuerdo con la Unión Europea nosotros esperamos 120 mil cajas al mercado europeo las empresas tienen que duplicar su empleo inmediatamente nosotros empecemos a mandar los productos a la Unión Europea la firma de hoy garantiza que los productos de exportación ecuatorianos van a contar con preferencias arancelarias indefinidas esto implica poder exportar un mercado de 500 millones de habitantes poder crecer en exportaciones generar más divisas para el país particularmente en el sector camaronero son 800 millones de dólares que se exportan anualmente a la Unión Europea el acuerdo permitirá que el sector agroexportador el sector agrícola ya incremente sus ventas incremente las plazas de trabajo incremente sus divisas el sector vive del mercado europeo en su mayor parte sobrepasa el 50% de las exportaciones teníamos pendiente justamente la firma para poder tener pedidos en firme con los clientes europeos es importante es fundamental en el caso de flores y algunos otros productos mantener el almacén cero es vital mirar los ojos a lo que se viene que es oportunidad es un abanico grande de posibilidades de negocios no solamente en el tema de importación el otro tema es buscar alianzas con otras empresas europeas que podamos ser similes y empezar a desarrollar o producir localmente bajo una compañía mixta el acuerdo multipartes es la piedra angular en las relaciones con Ecuador la decisión fue por supuesto económica pero además política debido a lazos culturales históricos con Ecuador y otros países Ecuador va a entrar en un proceso de elaboración de nuevos productos principalmente productos manufacturados el apoyo político que ha presentado el gobierno al acuerdo ha sido fundamental se va a ampliar con esto nuestra oferta exportable durante los tres primeros años de vigencia del acuerdo comercial aproximadamente se incrementarían nuestras exportaciones en un monto de 500 millones de dólares contribuye al ingreso de divisas el empleo y las inversiones significa entonces muchas posibilidades para Ecuador millones y millones de personas le vamos a ofrecer nuestro producto como ha cambiado la patria nos ven con mucho respeto con admiración del proceso ecuatoriano la oportunidad es que esto representa un acuerdo negociado con soberanía pensando en los pequeños productores por sobre todo y genera oportunidades yo cuando hablo con el padre Graciano me lleno de entusiasmo porque nuestro principal destino de comercio justo los mecanismos de comercio justo precisamente de la unión europea para un poquito más de detalle le doy la palabra a nuestro ministro de comercio al abogado Juan Carlos Cacinelli Juan Carlos un gran paso ahora trabajo de todos es potencializar esto esto es una herramienta esto es muy importante quiero que tengamos conciencia nuestra visión de desarrollo ha constituido en gran parte también construir una plataforma potente para producir más producir mejor y producir cosas nuevas entonces ya algunos comienzan a ver al cielo dice comenzó el vicepresidente a hablar en chino no no estoy hablando en chino el tema es sencillo si usted quiere inversión necesita energía y ahí está Coca-Cola Sinclair y todavía las otras hidroeléctricas necesita carreteras de calidad puertos aeropuertos logística ahí está la nueva inversión en Pozorja la nueva inversión en Puerto Bolívar el puerto de Guayaquil el puerto de Manta en proceso de alianza público-privada necesita conectividad en telecomunicaciones ya tenemos necesita estabilidad política ya tenemos desde hace 10 años a Dios gracias estabilidad política y la decisión de transformar la matriz productiva pero ¿qué es el acuerdo comercial dentro de esas herramientas? una herramienta más poderosa para llegar a más de 500 millones de consumidores créanme yo tengo insisto ese defecto por supuesto que para las exportaciones actuales es una gran noticia pero yo estoy viendo a futuro el Ecuador industrializado el Ecuador de la innovación exportando innovación a la Unión Europea innovación ecuatoriana talento humano ecuatoriano nuestro conocimiento la economía de conocimiento que ahora tiene una oportunidad más grande Juan Carlos Cacinelli Ministro de Comercio muchas gracias señor Vicepresidente efectivamente tal vez uno de los temas más importantes de la consecución de la firma del acuerdo comercial es la seguridad es la tranquilidad para invertir hacia el futuro como usted lo decía ya no somos subsidiados o de alguna manera beneficiados por una preferencia arancelaria pasamos a ser socios comerciales y eso tiene efectos positivos para la economía del país desde el primer día de entrada en vigencia del acuerdo comercial serán cientos de miles de dólares paulatinamente millones de dólares los que se ahorre en pagos de aranceles que hoy se hacen inclusive con preferencias arancelarias por ejemplo las galletas las mermeladas para ingresar hoy a la Unión Europea pagan entre el 10 y el 15% de arancel con preferencias arancelarias sin preferencias sin acuerdo pagarían el 33 34% con acuerdo comercial pagan 0% desde el primer día esas son ventajas que se dan para el país lo mismo ocurre con el camarón hoy el camarón con preferencias arancelarias paga el 3.6% de arancel de arancel para ingresar sin preferencias pagaría entre el 12 y el 13 con acuerdo comercial pagará el 0% a partir del 1 de enero de este año son divisas que se quedan en el país para aumentar producción y productividad vicepresidente muchas gracias muchas gracias juan carlos ya hay trámites internos corte constitucional tiene que hacer un pronunciamiento ya juan carlos está muy pendiente de ello ya está en la corte constitucional el tratado juan carlos el mismo día viernes lo remitió el señor presidente de la república a la corte constitucional luego de eso o en paralelo a la asamblea nacional apenas haya el dictamen de la corte que se espera en los próximos 15 20 días tendrá que remitirse por parte del señor presidente a la asamblea nacional para su ratificación cuando tienes el taller con los asambleístas el día martes vicepresidente el día martes muy bien estar muy pendiente de que los plazos corran muchas gracias juan carlos y con mucha fuerza y terminar los trámites tiene que esto también pasar por el parlamento europeo pero ya planificar el futuro compañero esto es un tema muy importante las preferencias arancelarias son unilateral es decir yo porque eres nación menos favorecida entiéndase subdesarrollada te doy estas preferencias primero el Ecuador ya es un país de renta media el Ecuador ya cambió gracias a la revolución tenemos casi 2 millones de personas que han salido de la pobreza esa es la revolución de la gente pero ahora ya somos socios socios comerciales entonces ya puedo planificar mi inversión a largo plazo aumentar capacidad productiva del banano del camarón porque yo cuando hablo de cambio de matriz productiva no estoy diciendo que vamos a dejar de exportar banano camarón o atún todo lo contrario van a exportar más recuerden ustedes que ya les hablé en un enlace anterior sobre el plan de reactivación del cacao exportamos 900 millones de dólares ahora en cacao entre cacao fino de aroma y cacao CCN 51 de esos 900 millones menos del 10% son productos semi elaborados entiéndase pasta o licor de cacao y casi nada de chocolate con la nueva cepa la nueva variante genética el aroma pichilingue o el otro como se llama aroma pichilingue o donde estaba el fondo me recuerdan aroma pichilingue fino pichilingue son dos variantes de cacao fino de aroma producto de investigación ecuatoriana en el INIAP que ya los liberamos que tienen el doble de productividad sin riego es decir podemos producir el doble recuerden esto de cambio de materia productiva producir más por hectárea producir mejor calidad cacao fino de aroma y producir cosas nuevas industrialización el fino pichilingue y el aroma pichilingue paulatinamente irá reemplazando otras variantes de cacao fino de aroma y el plan de reactivación del cacao tiene la visión de subir de 900 millones de dólares a 3 mil millones de exportaciones en cacao al 2025 y el 10% de semielaborados o elaborados al 40% esa es visión de desarrollo y ahora con el acuerdo comercial sabemos que tenemos ese mercado y vamos para hacer el mejor el mejor cacao para hacer el mejor chocolate nos va a tomar tiempo esto es al 2025 pero esa es nuestra visión algunos hablan que el empleo para arriba que el empleo para abajo que el empleo no hay nadie les dice cómo van a generar empleo nosotros tenemos un plan que funciona porque lo hemos venido haciendo y lo haremos con mucho más fuerza con esta plataforma productiva que hemos creado entre todos hidroeléctrica puertos aeropuertos logística conectividad y lo más importante el talento humano ecuatorianos orgullosos que nos sentimos capaces con un proceso de fortalecimiento del talento humano en escuelas colegios y universidades muchas gracias Juan Carlos y adelante con tu equipo de trabajo bueno regresamos regresamos al Ecuador continuamos con las actividades el lunes 14 de noviembre tuve actividades de despacho en la vicepresidencia de la república tuve una reunión con la misión comercial de la cámara de comercio de Estados Unidos con el ministro de comercio con el embajador de Estados Unidos que estuvieron presentes fueron muchas empresas no sé si está la lista ¿dónde está la lista? pero aquí se junta la lista de participantes bueno fue la primera la primera misión en 15 años el grupo Cargill Equifax General Electric Owen Illinois Kellogg's Philip Morris DHL Express Citibank IBM del Ecuador Radical Cosmetic Bayer Children International Neymar General Services Dole Pfizer US Chamber of Commerce de la Cámara de Comercio de Estados Unidos Amcham Quito Amcham Guayaquil la Cámara de Comercio Americana de Guayaquil Ecuatoriana Americana de Guayaquil y de Quito muchas gracias a todos los que estuvieron presentes muy entusiasmados los inversionistas en ampliar relaciones comerciales y de inversión con el Ecuador se quedan sorprendidos muchos de ellos no venían al Ecuador en muchos años es una gran noticia luego tuvimos ceremonia de cambio de guardia a las 11 de la mañana con el presidente de la república estuvo presidida por el presidente de la república y presente estuvo Carmita Ramos campeona mundial del ordenado 2016 Denise Robles alcaldesa de Milagro estuvo Manolito Caizabanda alcalde de Pelileo y estuvo María Celeste Rodríguez reina de Pelileo la escuela invitada fue la escuela de educación básica república de Honduras de la ciudad de Ambato y doña Laurita Freire su rectora todos fueron bienvenidos el palacio es de todos en horas de la tarde tuvimos reuniones del buro político el día martes 15 de noviembre le quiero pedir disculpas no pude asistir al homenaje a los trabajadores caídos el 15 de noviembre 1922 una ceremonia estaba invitada en Guayaquil ya había confirmado mi presencia creo que tenemos imágenes de apoyo debido a que cambiamos totalmente la agenda desde el día lunes tuvimos que hacer un alto en nuestras actividades como gobierno para concentrarnos en elegir la lista de compañeros que iban a ser candidatos a la asamblea nacional legislativa y fue un trabajo bastante ardo es por eso que tenemos ahora sábado y domingo de trabajo permanente para poder recuperar ese tiempo que le dedicamos a esta actividad que era indispensable tenemos imágenes les pido disculpas al ministro del trabajo ya había confirmado mi visita fue lanzamiento de la presencia del mérito laboral Miguel Márquez Vázquez se la dieron al doctor Miguel a ver el doctor Miguel Márquez Vázquez nació en Ecuador el 23 de marzo del 34 en la ciudad de Cuenca y fue durante toda su vida un impulsor de los derechos y la organización de los trabajadores la entrega del presencia al mérito laboral homenaje a Fausto Callambe nuestro querido compañero asambleísta que nos dejó tuvo un problema en el corazón desde el infinito sigue sigue siendo parte de esta revolución ciudadana y su legado es parte esencial de la revolución ciudadana y otros invitados especiales entre ellos el entonces gobernador del Guaya Julio César Quiñones no lo he visto Julio César no ha venido al enlace se hizo loco ya dejó de ser gobernador y ya no ya no viene al enlace ciudadana todavía que llegaba tarde pero bueno estuvo presente en ese evento Juan Cristóbal Lloret gobernador de la SUA que tampoco ya es gobernador caramba Mariano Zambrano perfecto de Manaví Paola Pavón secretaria de la política Oswaldo Chica presidente de la CUT Lili Durán vicepresidente de la CUT Recha Gómez dirigente de la CUT y demás sindicatos y organizaciones laborales disculpas a todos la orquesta sinfónica Loyal Faro que tiene niños que fueron erradicados del trabajo en las calles nos llena de mucha emoción a todos hicimos una pausa para ver el partido de fútbol entre Ecuador y Venezuela Ecuador 3 Venezuela 0 un abrazo para los venezolanos pero aquí ganábamos o ganábamos Paso al miércoles 16 de noviembre tuve una reunión con una delegación de un consorcio de empresas chinas Sinopec LPEC y Sinomac dos empresas que tienen interés en desarrollar proyectos estratégicos en el Ecuador particularmente la refinería del Pacífico una reunión con el presidente de la república sobre avances de la refinería del Pacífico el proyecto más importante de todos los ecuatorianos y en horas de la tarde me reuní con empresas chinas que vinían en la delegación con el presidente Xi Jinping de la república popular de China con el presidente de la república popular de China entre ellas Sinoidro Coca-Cola Sinclair y en horas de la tarde me retiré de la oficina me trasladé a la sede de Alianza País para una hermosa caminata que culminó con la inscripción del binomio Lenín Moreno Garcés Jorge Glass Espinel binomio Alianza País no digo más porque después dicen que hago campaña pero fue parte de mi agenda jueves 17 de noviembre por redes sociales ya no lo hago con tanta frecuencia pero por redes sociales me invitan ciudadanos a desayunar en sus casas y yo no sé quién ha dicho que soy comelón y la verdad es que me dan de comer cantidades extraordinarias de comida y particularmente David Mesa es un joven creo que tiene 31 años David es abogado es ingeniero financiero tenía algún posgrado tiene un ah cangrejo no he roto el récord de 23 cangrejos todavía me falta pero bueno estuve en la casa de David en Solanda en Quito un populoso barrio llegué un poco tarde porque hubo algún accidente de tránsito nacimos en Bolívar pero David es un gran emprendedor tiene una pequeña empresa donde vende almuerzos a instituciones públicas hace un año lo hacía a escuelas del milenio parte de su equipo de trabajo desarrolla nuevos productos como nuevos tipos de ají nuevos tipos de mermelada que ya están vendiéndose en algunas cadenas de supermercados y tuve una conversación maravillosa con este joven hablamos de política hablamos de economía hablamos de estrategias hidrocarburíferas yo estaba estaba casi levitando escuchar a un joven emprendedor profesional microempresario y que tiene una visión clarísima de futuro del Ecuador totalmente convencido de la revolución ciudadana y ahí uno dice bueno caramba los relevos están casi listos los relevos para que tomen la bandera para una revolución que tiene que durar por siempre porque esta es la revolución que va a erradicar la pobreza que nos va a llevar a la economía del conocimiento hay que estar muy atentos a los cantos de sirena al retroceso presentado como cambio con la fatua promesa de la riqueza infinita eso es el neoliberalismo el diluir todo para que no exista ni siquiera planificación bajo la promesa de que algún día todos serán millonarios eso es un absurdo es una estupidez quiero agradecer a toda su familia a doña Miriam Beatriz oiga conversaba con David la verdad es que son esas personas que uno se identifica en pocos instantes porque recordaba mi parte de mi vida la dificultad de no tener un libro para estudiar de no tener para la fotoscopia de tener que prestar dinero una beca tenía un pequeño negocio informal de lavado de vehículos David cuando no estudiaba lavaba vehículos y ahora es un gran profesional me sentí muy orgulloso como ecuatoriano de saber que tenemos ese talante y con tanta juventud felicitaciones a Miriam su madre y a Roberto Mesa a su padre porque han criado un gran hijo de un gran hombre un gran muchacho muy joven a Hugo Fernando Angos de 35 años tiene un hermanito de 9 años que es un vendaval a Caterine su hermana y a todo su equipo de trabajo algunas la verdad es que la gente se entera comienza el barrio a ir oiga me dieron tigrillo me dieron encebollado que me pegué dos encebollados porque estaba muy bueno me dieron un dulce medio especial y era el desayuno caramba ya con eso con eso casi no pude almorzar muchas gracias por haberme recibido en su casa regresé para la oficina para actividades de despacho tuvimos una reunión de trabajo con el ministro de minería sobre el proyecto de fruta del norte el yacimiento de oro más importante descubierto en el planeta en los últimos 12 años una importante empresa canadiense está negociando con nosotros recibí un reporte de los avances de esa negociación tuve otra reunión de trabajo en donde con el ministro de finanzas y el ministro de política económica sobre estrategia de financiamiento con alguna banca multilateral muy importante para proyectos estratégicos actividades de despacho en la vicepresidencia reunión con Manuel Caizabanda alcalde de Pelileo una muy grata reunión con Víctor Fagile el embajador de España en Ecuador un querido amigo de más y de ahí me integré a la reunión de trabajo entre los jefes de estado el presidente Rafael Correa Delgado presidente de los ecuatorianos y el presidente Xi Jinping de la república popular de China en donde cada uno de los presidentes en el caso de Ecuador presidente vicepresidente con los ministros de estado revisando la agenda multilateral entre ambas naciones y sobre todo la decisión esta decisión muy importante de elevar al nivel de alianza estratégica integral a las relaciones entre la república del Ecuador y la república popular de China conversamos acerca del apoyo de China para Yachai la ciudad del conocimiento la cooperación generalizada de transparencia tecnológica intercambio de experiencias positivas seguir promoviendo nuevos proyectos de infraestructura y de inversión en beneficio de todos los ecuatorianos fue una reunión muy productiva hablamos también de la refinería del pacífico por supuesto luego el evento de suscripción de los convenios y de los tratados se firmaron convenios de un acuerdo de desarrollo en la cooperación de capacidades productivas memorando un entendimiento sobre la cooperación en zonas industriales y zonas especiales de desarrollo económico un acuerdo en materia judicial y penal y cooperación no reembolsable como ya lo hemos visto anteriormente cooperación de China donación dicho de otra manera para ayudar a recuperarnos en el terremoto por alrededor de 190 millones de dólares vinieron las declaraciones de los jefes de estado a la prensa y luego una cena en honor del presidente Xi Jinping su esposa y toda su digna comitiva en el palacio de cristal del Ichimbía viernes 18 de noviembre traslado hacia el agua agrio por avión luego por tierra hasta la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair ya genera Coca-Codo-Sinclair con sus ocho turbinas para los que decían que no iba a generar nunca ya estamos exportando energía a Colombia la energía de Coca-Codo-Sinclair llega a nuestros hogares y llega también a Colombia a ver si me piden un reporte al Senato si estamos entregando energía una captura consiguieron producción consiguieron una captura de cuánto de cuánto es esto a ver ¿cuándo es esto? anoche a ver miren este gráfico lo ponen en pantalla por favor este gráfico es una captura del operador nacional de electricidad SENACE el centro de despacho de energía cada cuadrito verde que ustedes ven en pantalla esto es una captura no es en tiempo real lo aclaro con transparencia ayer cuando arrascamos la hidroeléctrica no estábamos en potencia máxima porque no había demanda o sea cuando uno genera la potencia de una hidroeléctrica los técnicos lo comprenderán muy bien tiene que ser consumida pues no puede la energía no se va en el aire tiene que ser consumida y en la mañana no es no es tiempo de demanda máxima la demanda máxima es en las primeras horas de la noche siete de la noche siete y media de la noche cada cuadrito de estos es las son las ocho turbinas ustedes ven abajo que dice U1 ¿puedo dibujar aquí? no, no lo borré regresen por favor pongan la captura a ver vean ustedes los que me siguen en televisión esta es la turbina 1 a la izquierda dice U1 U2 unidad 3 unidad 4 unidad 5 unidad 6 unidad 7 unidad 8 las turbinas fueron diseñadas para 187 puntos megavatios cada una es decir es una turbina Manduriaco tiene 80 megavatios una turbina es más grande que la mayoría de las hidroeléctricas en el Ecuador pero miren esta hidroeléctrica fíjense ustedes en la turbina 8 esta dio 189.1 megavatios es decir más del 100% y esto sucedió con la turbina 4 188 no la U6 187.9 en total en total a qué hora es esto es el día de ayer la noche de ayer en total se generó ya en la noche 1492.4 megavatios y a Colombia se enviaron 256.8 megavatios ya casi llegando a los 1500 no se llega a los 1500 porque no demanda el sistema y además se siguen haciendo ajustes como es normal y eso tomará algunos meses pero algunos decían que no íbamos a generar 1500 megavatios y que nunca íbamos a exportar de esos amargados que se entristecen cuando al Ecuador le va bien pero nosotros estamos alegres Coca-Cola ya opera al 100% 1, 2, 3 que alegría compañeros y compañeras yo tengo muchas historias de este proyecto ustedes saben que yo cogí este proyecto desde el 2007 que dice cambio generacional hoy llegó Juliet Juliet nunca falla hoy no ha venido ahí está Juliet hola hola nunca falla que gusto verte Coca-Cola Sinclair que dice ahí muy bien Coca-Cola ahorra miren ya Coca-Cola ha ahorrado 300 millones de dólares en su fase de prueba y va a ahorrar 600 millones de dólares por año y aparte de eso energía para el desarrollo para la nueva industria para producir más para producir mejor para producir cosas nuevas y aquí en el Ecuador vamos a producir más contaminando menos porque más del 90% de la energía el próximo año vendrá del agua cero contaminación la obra más grande de toda la historia del Ecuador Coca-Cola Sinclair en operación más de mil razones más de mil motivos tenemos para hacerte grande mi Ecuador querido cuántas veces nos dijeron que no podíamos miren les confieso algo 2007 el presidente me encargó recuperar el sector eléctrico del sector de telecomunicaciones en el fondo de solidaridad que ya la gente ni se acuerda que era el accionista de las empresas eléctricas y telefónicas bueno aquí están los compañeros está Richard a Jorge Jaramillo no lo había visto Jorge Jaramillo gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad la CENEL unió las 10 peores empresas eléctricas del Ecuador hoy factura cuánto más 600 ¿cuánto? un micrófono para Jorge por favor 750 millones adicionales desde el 2017 por año por año 750 millones de dólares adicionales por año con la fusión de las 10 peores empresas del pasado ahora no hay peor empresa sector eléctrico la reducción de las pérdidas de energía eran las más altas de la región 23% ahora estamos alrededor de 12 consolidados nacional eficiencia con los mismos trabajadores esos trabajadores eléctricos que antes la partidocracia decían que eran los culpables de la desgracia de las empresas no los culpables de la desgracia de las empresas eran la partidocracia eran los que manejaban el país se rifaban las aduanas los de las barcazas los que nos tenían sin energía sin salud sin educación sin libros para los chicos en las escuelas son ellos no nosotros y ahora Jorge era de mi equipo de trabajo en el fondo de solidaridad desde el inicio ahora es gerente de la corporación nacional de electricidad solamente esa unidad esa empresa que no no es todo el país factora 750 millones de dólares más que generan mayor inversión y desarrollo en el ecuador recuerdo yo en el 2007 cuando yo pedí los estudios quien se acuerda está Medardo por aquí Medardo ¿de cuánto era la potencia de los estudios originales que además era un estudio muy básico de Coca-Cola Sinclair? Vicepresidente buenos días buenos días Durán país entero Medardo Cadena nuestro nuevo ministro de electricidad y energías renovables felicitaciones Medardo gracias gracias vicepresidente Esteban Albornoz renunció también para enfrentar nuevos desafíos en las próximas elecciones vicepresidente el proyecto Coca-Cola Sinclair que se había estudiado en la época Inesel consideraba dos etapas que sumaban 859 megavatios Esto es muy importante porque ya leí en uno de esos periódicos en la hora que el proyecto desde que lo cogí yo costó el doble son dos proyectos son dos proyectos distintos compañeros por Dios que no le da porque no pueden leer repite el primer proyecto era para cuántos 859 megavatios y el proyecto que tenemos ahora es de 1500 megavatios son iguales o son diferentes son dos proyectos compañeros no me pego no me pego la cabeza porque se me daña el sombrero manaba que tal me queda el sombrero bien dice el más algo tenía que decir está bien yo sé que soy feo dígale dígale mi mamá aquí están las dos normitas la mamá del prece la mamá del vice dile pues a mi mamá que soy feo para que veas que te hace guapo el hijo guapo mi mamá dice que soy bonito guapo a ver perdón me dardo cadena concentrémonos son dos proyectos distintos cuando llegamos al fondo de solidaridad yo tenía una visión muy clara de que había que terminar masar porque masar perdón se quedaba sin agua paute porque no estaba la represa aguas arriba que garantizaba el agua para masar y terminamos masar en el año 2010 me parece yo tenía una visión energética muy clara pero cuando le dije al presidente tenemos estos estudios de coca-cobo sincler para 850 megavatios pero unos técnicos me dicen que puede llegar 1200 o a más inclusive y comenzamos a actualizar los estudios me dardo efectivamente el primer reto que tuvimos que enfrentar fue actualizar los estudios lo hicimos contratamos una consultora internacional de mucho prestigio fueron los italianos fueron electroconsult así es vicepresidente y esos estudios los tuvimos listos hacia el año 2009 inicios 2010 recién en ese momento tuvimos ya el proyecto de 1500 megavatios y pudimos arrancar con todo el proceso que siguió adelante mira yo recuerdo que en el fondo de solidaridad que tenía creo que 19 empresas eléctricas me parece o en total eran 19 empresas hicimos una empresa nueva que se llamaba Coca-Cola Sinclair S.A. y con esos estudios yo contraté la carretera que además era ruta crítica ¿qué es ruta crítica para los ciudadanos y las ciudadanas? en términos sencillos es cualquier parte de la obra que impacta en su tiempo de construcción y como era no había nada de selva medio de la selva sin camino sin carretera sin vía de acceso no había obra había que hacer primero el carretero y eso puede demorar año y medio dos años yo tomé la decisión de hacer la carretera y llegó un momento en que terminamos la carretera creo que la carretera la empezamos en el 2008 alguna cosa así comenzamos a hacer la carretera y la carretera terminaba en la selva para eso terminan los estudios hago una nueva reunión y me dicen este vicepresidente esto va a costar dos mil o dos mil quinientos millones de dólares no podemos hacerlo ¿por qué no podemos hacerlo? vicepresidente es muy grande ¿para quién es muy grande? para los ecuatorianos ¡ah! y es mucha plata ¿qué tasa de retorno tiene? creo que era 30% no recuerdo que no lo podemos hacer que cuesta mucho que no es para los ecuatorianos estás equivocado compadre lo hacemos lo vamos a hacer vamos a buscar el financiamiento vamos a comenzar a construir la carretera siempre la visión el liderazgo de nuestro presidente muy claro muy definido y comenzamos a buscar el financiamiento yo salí del sector eléctrico ocho meses porque pasé a ser ministro de telecomunicaciones pero cuando se terminó la carretera y el campamento entonces la gente se cogía la cabeza y me decía vicepresidente tenemos una carretera que termina en la selva digo y va a tener problemas con la contraloría pero por qué si es parte del proyecto si pero no hay proyecto usted está equivocado vemos dos cosas distintas usted ve una carretera que termina en la selva yo veo una carretera que lleva a Coca-Cola Sinclair porque el proyecto si se va a hacer el día de ayer que yo estaba en la inauguración los presidentes estaban en Quito y activaron por telecomando la hidroeléctrica créanme que sentía una emoción infinita porque es la prueba quizás más radical de que los ecuatorianos somos capaces de hacer cosas grandes somos capaces era mentira lo que nos decía la partidocracia que no podemos que las carreteras con hueco son para los ecuatorianos que los ecuatorianos se tienen que morir y si son pobres porque no tienen salud y que tienen que quedarse sin educación si es que son pobres el Ecuador ya cambió y Coca-Cola Sinclair es hecha por ecuatorianos y está operando en el Ecuador generando riqueza para ecuatorianos y estamos entregando energía a Colombia somos exportadores de energía cambio de matriz energética energía renovable energía que viene del agua y cambio de matriz productiva también ya no solo exportamos petróleo ahora exportamos servicios energéticos a Colombia como cambia la historia compañeros y compañeras y para todos esos que decían que no iba a generar que no había agua que no se podía que era imposible que era muy grande que Glass está loco les dedico este video de Coca-Cola Sinclair el presidente del Ecuador Jorge Glass Espinel buenos días presidente del Ecuador Rafael Correa Delgado señor presidente de la república popular de China Xi Jinping hemos verificado con los técnicos ecuatorianos y los técnicos de la república popular de China todos los niveles de operación de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair construida entre la provincia de Sucumbíos y la provincia de Napo verificando el correcto funcionamiento de todas sus etapas esta magnífica obra de la ingeniería en el corazón de la selva ecuatoriana muestra de la cooperación eficaz entre Ecuador y China está lista para ser inaugurada por ustedes con el enorme entusiasmo de los trabajadores ecuatorianos chinos y de otras nacionalidades que fueron parte de esta magnífica obra que marca un antes y un después en el cambio de la matriz energética base para el cambio de la matriz productiva de nuestro Ecuador estamos listos señores presidentes para que ustedes den arranque a la operación comercial de entrega de energía de esta importante obra gracias gracias señores 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 presidentes el señor de la la de la nueva etapa de funcionamiento de las autobusinas de este proyecto estratégico cuando traen ustedes a nombre de sus pueblos somos protagonistas de este momento histórico que vive en nuestro país en nuestro mundo en nuestro en nuestro ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señores Presidentes de la República de Ecuador y de la República Popular de China, las ocho turbinas de Coca-Cola Sinclair se encuentran entregando energía, no solamente al Ecuador, sino que estamos exportando en este momento energía a la hermana República de Colombia. El Ecuador, exportador de energía renovable, energía que no contamina, energía para el desarrollo. Ustedes pueden constatar, señores Presidentes y ciudadanos en general, que todas las turbinas en su pantalla se encuentran en operación. En este momento el sistema se encuentra entregando 1.035 megavatios, irá subiendo paulatinamente la entrega de potencia a medida que vaya subiendo la demanda y podrán notar también en la parte inferior derecha de la computadora del SENACE, que es lo que mostraron hace pocos instantes, que estamos entregando también energía al sistema interconectado de Colombia. energía desde Coca-Cola Sinclair, en el corazón de la selva amazónica ecuatoriana, más de 240 megavatios están llegando en este momento a Colombia. El Ecuador ya cambió, esta es la década ganada, y el Ecuador es exportador de energía renovable a Colombia y muy pronto a toda la región, a toda América Latina. Lo hicimos, señores Presidentes, misión cumplida, por parte de los trabajadores. ¡Sí, se pudo compañeros! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva, viva, viva, viva! Para el pueblo, lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo, lo que es del pueblo, para el pueblo, liberación. Que nadie les ponga límites a sus sueños. Que nadie les ponga límites jamás a sus sueños. ¡Sí, se pudo! ¿Cuántos años nos dijeron que no podíamos? ¡Sí, se pudo! Los ecuatorianos hacemos cosas grandes en el Ecuador de la revolución. Dios les pague, compañeros. Muchas gracias. ¡Sí, se pudo! Quisiera decir tantos nombres, recordar tantas historias, cuando ya parecíamos que era imposible, que no se podía. Todo tiene dificultad. La verdad es que un joven me preguntaba ayer de esos de los contactos ciudadanos, que nos hacemos amigos. Me decía, recuerdo en el 2010, disculpen que dé un salto en el tiempo, cuando inauguramos Mazara, yo era ministro de áreas estratégicas, Mazara es la reserva de agua de la cuenca del Paute, garantiza agua para Mazara, para Molinos, para Paute, y para Sopladora, y a futuro a Cardenillo. Y me decía el presidente Correa, Jorge, ¿creíste que íbamos a acabar una obra tan grande como esta? Le dije, presidente, vamos a hacer diez más. El Ecuador va por más. Aquí está. Aquí está. Recordemos, compañeros, en un video, lo que es esta obra, Coca-Codo Sinclair. Adelante. Coca-Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande y emblemática que ha construido el gobierno ecuatoriano, hoy ya entrega energía. En el 2011 lo anunció el presidente Rafael Correa. Ya estamos más de mil millones de dólares en pocos años en importar energía. ¿Saben lo que es eso? En el 2016 vamos a ser exportadores de energía. Un cambio estructural en la economía ecuatoriana. Superando grandes dificultades, más de 7 mil obreros durante 24 horas al día, 365 días al año, sin importar el clima adverso, no detuvieron el ritmo frenético en la construcción del Coca-Codo. Con mucho trabajo, mucho niegue, llegamos a cumplir, ¿verdad? ¿Cómo estamos ahora? Es un orgullo, un contento para uno. Captación, el lugar donde se decantan partículas para que el agua pase al túnel de conducción de 24.8 kilómetros de longitud, inicia un recorrido que se convertirá en electricidad. El agua limpia llega hasta el embalse compensador y desciende 620 metros para llegar a casa de máquinas. La casa de máquinas de 47 metros de alto, 26 metros de ancho y 212 metros de profundidad, aloja 8 turbinas que entregan una potencia de 187.5 megavatios cada una, con un total de 1.500 megavatios al país. Hoy entregamos la hidroeléctrica más grande, Coca-Codo Sinclair. Beneficia a todos los ecuatorianos, porque Coca-Codo Sinclair es desarrollo, es progreso, es el Ecuador del futuro. Gracias por cumplir con los ecuatorianos y con los técnicos chinos. En realidad, comentaba ayer con la gerente de talento humano de recursos humanos de Coca-Codo Sinclair, de Sinoidro, la empresa constructora, y me decía, vicepresidente, sí, tuvimos casi 8.000 trabajadores al mismo tiempo, en determinado momento, pero entre los que entraron y salieron, porque entraban a hacer cosas específicas, han pasado por recursos humanos más de 16.000 trabajadores que han dejado una parte de siel. Un compañero, 14 compañeros perdieron la vida en un trágico accidente. Sus familias nunca estarán solas. Y desde el infinito, ellos están viendo también la operación de Coca-Codo Sinclair. Una vez un trabajador en sopladora era que me llamaba, yo estaba en el recorrido y me decía, vice, vice, quiero hablar con usted. Yo asumí y lo comprendo, ya se acaba la obra, te quedas sin trabajo, ¿no es verdad? Hay que liquidar a la gente. Y yo dije, caramba, este hombre me viene a pedir trabajo. En una de las últimas visitas que hice a sopladora, ya para antes de la inauguración. Y cuando me la acerqué, me da un abrazo, pero esos abrazos de oso, era un hombre corpulente, me dice, me dice vicepresidente, me dice, muchas gracias por dejarme ser parte de esto. Le contaré a mis hijos que yo fui parte de los que construyó sopladora. Una parte de cada trabajador está ahí. Quiero pedir disculpas también. Ayer por la emoción, ayer por la emoción, olvidé anunciar es una tradición, me dirá Medardo, que saco un poco más de, será más específico. Se acostumbra poner nombres a las represas, a las casas de máquinas en este tipo de proyectos, a los embalses compensadores, ¿no? Y ya habíamos conversado hace algún tiempo para ponerle un nombre a la casa de máquinas de Coca-Cola Sinclair. Y la verdad es que pido disculpas porque no lo mencioné, no lo mencioné durante el evento con la emoción del discurso, uno ya se sale del libreto, los trabajadores están muy emocionados, les pido disculpas, pero hemos decidido que la casa de máquinas lleve el nombre de comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el gigante latinoamericano. Medardo, detalles de la obra, mientras tanto, pongamos también un instante esa captura de la potencia que hemos alcanzado hasta ahora con la hidroeléctrica. Trabajo de todos. Medardo me contó que le tocó a él era parte del Conelec, esa historia, y le tocó hacer la primera inspección en medio del monte al sitio de la hidroeléctrica. Medardo. Sí, muchas gracias, vicepresidente. Realmente un motivo de orgullo, un orgullo de esos más de 7 mil que en algún momento llegaron a ser 16 mil trabajadores, la mayor parte de ellos ecuatorianos, que vencieron en primer lugar la incredibilidad. No creyeron que seamos capaces de avanzar, menos aún que seamos capaces de concluir, y lo hicimos. Y esos trabajadores vencieron las inclemencias del tiempo, las inclemencias de la naturaleza y los misterios que están debajo de la tierra. Perforamos un túnel de 25 kilómetros y 9 metros de diámetro, el túnel más grande que se haya construido en el Ecuador. Construimos una casa de máquinas que la podemos llamar la catedral energética del Ecuador, una casa que tiene 212 metros de largo, 26 metros de ancho y 47 metros de altura, la más grande que se ha perforado, 550 metros debajo de la tierra. Eso lo hicieron, eso lo hicieron esos más de 7 mil trabajadores, la mayor parte de ellos ecuatorianos y como dijo el vicepresidente, 14 de ellos dejaron su vida en esa construcción. Ese es el orgullo que tenemos vicepresidente, hemos demostrado los ingenieros, los técnicos, los trabajadores, los obreros ecuatorianos que fuimos capaces de construir sopladora, que fuimos capaces de construir Coca-Cola Sinclair y somos capaces de construir el futuro del Ecuador. Muchas gracias vicepresidente. Gracias, Medardo. Caramba, no puedo dejar de mencionar a Esteban Albornoz, hasta hace pocos días ministro de electricidad, él dejó de ser ministro para enfrentar otros desafíos, desafíos electorales, pero, caramba, recuerdo a Ítalo Centanaro, que fue gerente de Coca-Cola Sinclair, puedo mencionar, no sé, Terlis Palacios, Luis Cabrera, Michael Mera, en fin, que fueron parte, que fueron parte en algún momento del proyecto, no sigo porque voy a excluir a alguien y me daría mucha pena, quiero dar una bienvenida a la compañera Lexi Lor, también que nos ha dejado en la vicepresidencia y a Sofía Spinn, que han salido también de la vicepresidencia para lo mismo. para enfrentar un nuevo desafío y lo haremos juntos, ahí estaremos. Una vez más, la verdad, disculpen que sea reiterativo, déjenme ver el cuadrito en pantalla de la potencia que dimos ayer, es la de ayer, ¿no? Captura ayer, que ayer llegamos a 1.492.4 megavatios, de los cuales 256 megavatios se fueron para Colombia. Esto es para los ya tú sabes que decían que no iba a generar y que no éramos capaces y que no íbamos a exportar, se las dejo el regalito. Suban en las redes sociales. Pregunta para todos, pregunta para todos. ¿Nos quedamos hasta aquí nomás o vamos por más? ¡Vamos por más! Muchas gracias a mis invitados especiales, mis invitados especiales son los chicos de la generación del conocimiento, profesionales que están en las empresas públicas. Atención, por ahí ya me han dado algunos datos a los gerentes de la empresa pública de agua, a los gerentes de Select, de CNT, de Petroamazonas, Petroecuador, que en algún caso querían terminar el contrato de algunos de los chicos que fueron capacitados en el exterior de la generación del conocimiento ni se atrevan. Son la nueva generación de profesionales, a veces enfrentan hasta los celos internos, pero esos chicos han sido altamente capacitados y son protagonistas ahora del desarrollo de su país. Invitados especiales estuvieron los chicos de Go Rhyme, ¿se acuerdan ustedes de los chicos de Riobamba? Cada vez los veo más grandes porque la niña era de 14, hermano de 16 años, jóvenes emprendedores innovadores que estuvieron ahí, Ernesto Lombeira y Roberta Aguilar del simulador de vuelo, Sheila Rivera y su producto White for Home, a Patricio Sotomayor, en fin, invitados especiales de los contactos ciudadanos, los estudiantes universitarios que siempre estuvieron, están en los recorridos del vicepresidente. Para los más jóvenes, atención, atención, son lindas noticias las que hemos visto, pero tenemos que recordar cómo era el sector eléctrico del pasado, los dejo sobre todo para los más jóvenes, no siempre fue así, no siempre el Ecuador tuvo las mejores carreteras, no siempre tuvo un buen servicio público, no siempre había electricidad en el Ecuador y peor en provincias como las amazónicas o Manaví, donde se iba la energía a cada rato. Adelante, con un video de lo que era el sector eléctrico antes de la revolución ciudadana. Entre otras cosas, obra de la partidocracia. Adelante el video. Pauta en manos de Dios. Ese era el titular que reflejaba de manera exacta la crisis energética que vivía el país. Porque los ecuatorianos debíamos esperar por un milagro para no quedar a oscuras. Esta mañana continuaron los racionamientos de energía eléctrica en Guayaquil, pese a que el ministro de Energía, Raúl Baca, había ofrecido terminar con los cortes de luz que afectan a esta ciudad. El gerente del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, Raúl Maldonado, dijo que en octubre se producirán racionamientos de energía de aproximadamente dos horas diarias. Maldonado también se refirió a que el déficit de energía del país se cubrirá con la compra que se haga a Colombia de 40 megavatios. Esta era la historia todos los años cuando mandaba en el país la partidocracia. Porque los gobiernos de los socialcristianos, de la izquierda democrática y de los banqueros no intervinieron en el sector eléctrico, pero sí gastaron y lo hicieron con miles de millones de dólares. Por ejemplo, la generación térmica de energía costaba al país una verdadera fortuna. Las centrales usaban equipos obsoletos y con alto costo de producción, pues solo en diésel se necesitaba importar alrededor de 400 millones de dólares anuales. El dinero de todos los ecuatorianos se iba como agua entre las manos y pocos eran los beneficiados. Y eran los de siempre. Aquellas empresas que activan sus turbinas a cambio de pagos millonarios. Los repuestos de esta turbina llegaron el 4 de diciembre y siguen esperando. Tenemos aquí los técnicos desde hace dos semanas sentados esperando que salgan los repuestos y estas herramientas especiales que se necesitan para este tipo de trabajo. Y por si esto fuera poco, si no llovía ocho días en paute, los ecuatorianos quedábamos sin la penumbra. Con el gobierno de Rodrigo Borja se iniciaron los apagones. Él echaba la culpa a sus antecesores. Estamos pagando las consecuencias de las imprevisiones de años anteriores. Por más de 18 años los racionamientos eléctricos fueron constantes, llegando incluso a soportar 200 días de apagones en un solo año a mediados de la década de los 90. A todos estos problemas, la única salida que encontró la partidocracia es querer vender las eléctricas a precio de baratijas. Intentaron dejar al Ecuador sin un sector estratégico para su desarrollo. Ecuador estuvo a la cola de Sudamérica en generación eléctrica según la firma internacional Lehman Brothers en 1997. Y los hogares debían aguantar constantes aumentos en las tarifas por un pésimo servicio. un verdadero shock eléctrico a las finanzas de los ecuatorianos. De cada 100 sucres que todos los ecuatorianos debemos afrontar para solventar el problema nacional. Las nuevas tarifas eléctricas contribuyen con 11 sucres. Un patriota. Nuestra actitud es fundamentalmente responsable. Esta es la historia que no podemos olvidar. Todo un país rezando porque llueva en paute destinando miles de millones de dólares para poner a funcionar las centrales térmicas y comprando luz a nuestros vecinos de Colombia y Perú para no quedar en la penumbra. La revolución ciudadana cambió esta historia. Hoy tenemos abundante energía limpia gracias a las tres centrales hidroeléctricas que están funcionando y construimos cinco más. Tenemos las tarifas eléctricas más bajas de la región y hasta exportamos energía a nuestros vecinos. Con la partidocracia si no llovía en paute todo el país a oscuras. Con la revolución ciudadana si no llueve en paute no pasa nada. En agosto del dos mil quince todas las turbinas de esta central dejaron de operar y nadie se enteró porque la energía eléctrica llegó a los ecuatorianos gracias a las hidroeléctricas que nunca fueron construidas en el pasado. Este es el nuevo país el país de la energía limpia el país de las oportunidades el país del desarrollo prohibido olvidar. Ese es el pasado al que nos quieren llevar de vuelta mucho ojo un saludo mi agradecimiento muy particular a todo el equipo del ministerio coordinador de sectores estratégicos Augusto Espín su ministro Rafael Poveda anterior ministro de sectores estratégicos y al anterior ministro de sectores estratégicos también agradecimiento fui yo a todo el ministerio de electricidad a toda la corporación eléctrica del ecuador a la agencia a la arconel a la agencia de regulación y control eléctrico un saludo muy especial a todos los trabajadores aquí Richard Gómez presidente de Fedelec aparte de presidente Kut Guayas por favor tenemos que hacer un evento con los trabajadores un evento vale la pena y de pronto lo hacemos allá en Coca-Cola también y me estoy olvidando de ministerio de electricidad Arconel Celec Cenaz los compas del Cenaz han hecho un trabajo extraordinario One que nombre más feo le pusieron prefiero decirle Cenaz Cenaz está bien por ahí vi One en algún lugar miren las obras son son historias de personas cada uno dejamos algo de nosotros en este proyecto en todos los proyectos en este en particular quiero compartir con ustedes un video de los testimoniales de los trabajadores que fueron parte estamos en el piso de turbinas de la central Coca-Cola Sinclair yo soy el ingeniero John García y me desempeño como asistente técnico en el área de mantenimiento mecánico he trabajado ya cerca de dos años en Celec lo más difícil que ha sido es dejar a la familia de lado pero siempre detrás de esos esfuerzos hay una pasión entonces es como ir armando una torre de legos en los que van ensamblando piezas 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 y finalmente tú logras ver el resultado de eso y es maravilloso ser capacitado con los jóvenes de plan futuro esa fue la gran oportunidad que nos vendó la vicepresidencia ha sido grandioso poder trabajar y aprender todo lo que pude aprender hasta ese día en Coca-Cola Sinclair y ellos se dieron cuenta que yo tenía habilidad en el pulso en ese momento yo me emprendí y me puse a estudiar trabajaba llegaba de tarde y estudiaba ahora tengo mi título de operador de grúas ha transformado mi vida entera porque me han dado alas para poder seguir superándome porque para mí es una profesión que amo como mujer he logrado meterme en este ámbito de trabajo de hombres y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta historia el gobierno con este proyecto ha generado mucho apoyo a las comunidades yo trabajo aquí cuatro años nunca me imaginaba que este proyecto se iba a concluir es algo monumental hay mucho trabajo mucha fuente de trabajo que va a estar aquí estable también me ha traído bienestar a mi familia buenas carreteras centros médicos la escuela milenio si esta hora es para todos los ecuatorianos que nos va a servir para mucho tiempo yo estoy contenta es un proyecto muy amplio muy hermoso que ha dado trabajo a muchas personas y gracias a esas fuentes de trabajo yo he podido poner aquí mi negocio el cual si me ha beneficiado muchísimo para mí y mi familia la idea es que se me viene cuando me dicen Coca-Cola las máquinas las máquinas toneladoras todos los pasos han sido un reto la máquina estando allá parados en el otro lado se ve como rompe la roca y asoma sus discos cortadores es una emoción grande es una lucha que uno tiene con la naturaleza con una alegría haber terminado sin mayores inconvenientes es una oportunidad de haber participado en las obras más grandes del país grandes decisiones ser soberanos y tener como principal cuenta lo mejor de ingresos en la industria ¿por qué? porque así tiene energía otra cosa Sinclair puede decirse que para mí personalmente es una una cúspide a la que he llegado como profesional voy a leer algo muy puntual que dijo alguien en una carta de despedida crezcan como buenos revolucionarios estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza acuérdense que la revolución es todo y cada uno de nosotros solo no vale nada sobre todo sean capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquier contra cualquier contra cualquiera en cualquier parte del mundo es la cualidad más linda de un revolucionario Ernesto Che Guevara dirigida a sus hijos estamos haciendo esto hay que estudiar mucho chicos y hay que aprender a dominar la técnica que permite dominar la naturaleza eso es lo que estamos haciendo dominando la fuerza del agua para generar electricidad y generar más producción recuerden que el agua es para la vida lo que la energía es para el desarrollo luego de todos estos eventos pasamos a exteriores en Coca-Cola Sinclair afuera de la casa de máquinas en donde tuvimos palabras de Menardo Cadena de Esteban Albornoz no estaba en el programa pero era un acto de justicia que puede intervenir nuestro querido Esteban que ahora dejó de ser ministro de electricidad representantes de Sinoeiro y de los trabajadores tenemos un pequeño bait con las intervenciones en este acto inaugural de la obra más grande de toda la historia del Ecuador comparable pero superada supera al tren de Alfaro y que será por mucho tiempo bueno no por tanto por algún tiempo la obra más grande de toda la historia del Ecuador que solamente será destronada por la refinería del Pacífico adelante por favor con los baits Medardo Cadena ministro de electricidad esta obra de trascendental importancia para el Ecuador tuvo que esperar más de 20 años en construirse desde cuando se hicieron sus primeros estudios y fue incorporada como parte de una planificación que nunca se cumplió esa larga espera finalmente ha terminado y ha llegado a su fin para dicha de todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas Coca-Cola es una realidad que sus ocho unidades están generando y que su energía fluye hacia todos los hogares ecuatorianos y que además le permite al país recibir divisas por la exportación con esta obra se consolida la autonomía en el abastecimiento y la soberanía energética La Yuping vicepresidente de Power China es un momento relevante con la historia se evidencia que la central Coca-Cola Sinclair construida por nosotros en conjunto ha creado milagros y ha logrado éxitos brillantes durante los seis años los siete mil trabajadores ecuatorianos y chinos han dedicado todo su esfuerzo y diligencia día y noche con miles dificultades técnicas superadas con uno y otro hitos cumplidos por fin han logrado la generación de energía de esta central de magnitud a nivel mundial esta central jugará un papel muy importante en el área eléctrica de Ecuador y dará una garantía firme de energía para el desarrollo económico del país Daniel Burgos trabajador de Coca-Cola Sinclair un abrazo fraterno de todos los compañeros que estamos aquí en la lucha las 24 horas del día los 365 días del año luchando para que esta que es el futuro que estamos construyendo para nosotros para nuestros hijos porque no para nuestros nietos estamos construyendo a un Ecuador nuevo a una patria nueva gracias mil por siempre hasta la victoria siempre compañero gracias Jorge Glass vicepresidente constitucional del Ecuador hoy es un momento histórico para la patria entregamos la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair la obra más grande e importante de toda la historia del Ecuador solo comparable con el tren de Alparo y que solo será superada por la nueva refinería del Pacífico estamos haciendo futuro gracias a más de 7 mil 400 trabajadores nacionales y extranjeros que pusieron su conocimiento su esfuerzo su trabajo para construir la central hidroeléctrica más grande del país en este momento estamos enviando más de 200 megavatios a Colombia y vamos por la integración energética regional y el Ecuador será un polo de generación de energía para la región y todo cualquier tipo de energía energía renovable energía que viene del agua energía que no contamina el medio ambiente que será el motor de las nuevas empresas de los emprendimientos de la investigación de la industrialización en el Ecuador del futuro desde aquí saldrá la energía para dar ese salto hacia el desarrollo hoy queridos compañeros dimos un paso histórico irreversible hacia el desarrollo de nuestra sociedad 1500 megavatios de potencia nos permitirá garantizar oportunidades productivas en el mediano y en el largo plazo tan grande es esta hidroeléctrica que por sí sola cubrirá el 100% de la demanda eléctrica de las zonas residenciales del país y más del 30% de la demanda de energía de todo el Ecuador estamos a la vanguardia del desarrollo energético mundial pero todavía falta mucho más compañeros y compañeras les decía al inicio que Coca-Cola Sinclair era energía para el desarrollo era una condición habilitante para nueva producción y nueva riqueza los ecuatorianos no nos detenemos los ecuatorianos vamos por más compañeros y compañeras muchas gracias un gran logro para la patria compañeros y compañeras que es privilegio poder haber sido parte como servidor público como ingeniero como proyectista creo que para cualquiera peor en el sector público poder estar al inicio y al final de una obra de esta magnitud es un enorme privilegio muchas gracias a todos ustedes muchas gracias al presidente por confiar en su vicepresidente en su ministro en su equipo de trabajo y al apoyo de todo un pueblo nada de esto fuera posible sin ustedes el apoyo de todos ustedes que se ratifica una y otra vez y de cual estamos muy agradecidos y lo que nos compromete mucho más todavía esto es un logro de 16 millones de ecuatorianos hasta los que no les caemos bien es un logro para todo el ecuador tuvimos un almuerzo con trabajadores un jornado de San Gualquí espectacular y de ahí regresamos a Guayaquil regresamos a Guayaquil vía terrestre al lago agrio por avión hasta Guayaquil tuvimos actividades de despacho en la oficina del vicepresidente en Guayaquil revisión de enlaces ciudadanos un gran trabajo con Carlos Bernal y Pablo Ortiz sobre cronogramas de reconstrucción de viviendas en Manaví y en Esmeraldas y con esto pasamos al segmento de varios al guión final quiero hacer una importante mención una querida amiga una mujer revolucionaria y uno de los puntales de nuestro gobierno de nuestro proceso político es sin duda alguna María Soledad Barrera presidenta de la Corporación Financiera Nacional aquí está parte de su equipo de trabajo el día de ayer el gobierno nacional propuso a María Soledad Barrera como candidata a la presidencia ejecutiva de la Corporación Andina de Fomento de la CAF eso es una gran noticia es una gran noticia un abrazo a Soledad en este desafío tenemos que esperar tenemos que esperar todavía el directorio pero bueno un abrazo para Soledad Barrera además una querida amiga en lo personal una querida amiga de mía y de mi familia y de mi esposa quien queremos y apreciamos mucho punto dos varios Carlos Bernal cantando ¿escucharon el video? ¿escucharon el video? ¿ah? ya les dije en protección cantante de hobbies, ingenieros y ministros de Estado a ver Wendy una calificación califique tremenda jueza al lado muy bien Carlos muchas gracias Ecuador en positivo el Ecuador cuenta con la tecnología de comunicación móvil 4G más rápida de América Latina ¿qué les parece? adelante con el video Ecuador en positivo Ecuador tiene Ecuador tiene la tecnología 4G más rápida de Latinoamérica y la segunda más rápida del continente según un estudio de la reconocida firma inglesa OpenSignal que es la principal fuente de información sobre la cobertura y el rendimiento de los operadores móviles en el mundo tras un proceso de estudio y análisis técnico que se realizó a nivel mundial esta entidad internacional publicó los resultados que nos coloca en el puesto 28 de 78 naciones es así que solo Canadá se encuentra en el primer lugar en el continente y Ecuador supera países como Francia Japón China México Estados Unidos entre otros el estudio realizado enfatiza que Ecuador cuenta con una velocidad promedio de descarga de 25 megabytes por segundo lo que significa mayor velocidad y calidad en la comunicación entre otros beneficios el 4G nos permite mejor conexión para navegar ver videos hacer videollamadas asimismo es un aliado de los procesos productivos y de la innovación como el comercio electrónico por ejemplo convertirnos en los más rápidos de la región es el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado ahora más de la mitad de la población ecuatoriana accede a este servicio por eso podemos decir con orgullo que la revolución tecnológica es una realidad lo que ha permitido que Ecuador sea el primero en Latinoamérica beneficiando a millones de ecuatorianos los servicios 4G evidencian una vez más que Ecuador ya cambió esfuerzo público privado tenemos dos empresas privadas una empresa estatal la corporación estatal nacional de telecomunicaciones que hace un gran trabajo y la regulación la política pública recuerden que antes ni siquiera había ministerio de telecomunicaciones como no había ministerio de electricidad mire esto del neoliberalismo del sálvese quien pueda tiene una seducción particular para los políticos porque cuando no hay a quien reclamar porque dice que todo lo resuelve el mercado arréglatela como puedas el mercado está resolviendo tus problemas lo cual no ha sucedido ni aquí ni en ninguna parte del mundo ni pasará jamás el político se hace se hace a un lado no dice bueno reclámele no sé pues a quien le va a reclamar si no tiene cupo vaya busque una escuela privada vaya haga vaca en su familia para que le compre las medicinas el sálvese a quien pueda en el Ecuador de hoy en donde nadie está solo hay claras competencias y responsabilidades y el ciudadano tiene derecho a salud gratuita y educación gratuita y de calidad en este caso la regulación conjuntamente con las inversiones privadas y las inversiones públicas determinan que el Ecuador esté en este sitial en banda ancha ya en 4G ya hablamos de conectividad más que de tráfico de voz y eso es una gran noticia porque es otra de las condiciones habilitantes para el desarrollo y para las nuevas inversiones que le había mencionado siguiente video en el 2014 yo recibí a Carlos a Diego y a Alex jóvenes emprendedores innovadores que estaban desarrollando prototipos electrónicos dispositivos electrónicos para ayuda a ciudadanos con discapacidad el día de hoy tenemos buenas noticias estos chicos siguieron emprendiendo innovando y ahora son candidatos a un concurso de una mejor idea para cambiar el mundo por parte de The History Channel adelante con el video en Ecuador se puede generar tecnología jóvenes emprendedores hacen sus sueños realidad el desarrollo tecnológico la creatividad y la innovación son posibles en el Ecuador gracias a programas como el banco de ideas creado por Cenecit en 2014 la empresa size 3D formada por cuatro jóvenes desarrolló el dispositivo hand ice gracias al apoyo de esta plataforma de emprendimiento es un dispositivo de ayuda para personas con discapacidad visual en el 2014 el vicepresidente Jorge Glass conoció a los innovadores con sus primeros prototipos ese mismo año participaron en el banco de ideas nos hicieron una invitación a que nos suscribamos donde el banco de ideas seleccionaron las cuatro mejores ideas de emprendimiento consiste en un capital semilla de 50 mil dólares con esa ayuda nosotros pudimos plasmar y sacar los prototipos que ya han sido entregados a las personas no videntes ahora en el 2016 luego de haber concluido la etapa de incubación se están produciendo los primeros 50 dispositivos que serán donados para personas con discapacidad visual a veces pensamos que el cambio de la matriz productiva es hacer aquí la fábrica del chip no es aprender a juntar tecnología crear un producto nuevo y saber venderlo entre directa e indirectamente pues estamos trabajando con más de 20 personas hasta el momento el banco de ideas cuenta con más de 5 mil proyectos y el gobierno nacional ha invertido cerca de 2 millones de dólares en capital semilla para varios proyectos productos ecuatorianos que orgullosamente digan hecho en Ecuador por innovadores ecuatorianos por profesionales ecuatorianos ha sido gracias al apoyo del gobierno ha incrementado la innovación y el crecimiento del conocimiento aquí en el país esta innovación traspasó las fronteras hoy es uno de los 10 semifinalistas del concurso de History Channel una idea para cambiar la historia dirigido a innovadores de Latinoamérica vota por ellos hasta el 27 de noviembre ingresando a una idea punto tu history punto com la patria crece todo el mundo gracias 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 si pueden poner en pantallas la dirección para que votemos para que votemos por estos jóvenes innovadores ecuatorianos lo tenemos listo o no está en pantallas esto es http dos puntos slash slash una idea punto tu history punto com slash votar eso no lo han puesto ahí slash votar así que apoyar apoyar a Fabricio a Diego a Carlos y Alex ex estudiantes ya egresados de la Escuela Superior Politécnica del Ejército siguiente video créditos de desarrollo humano teníamos un evento teníamos un evento con la ministra el próximo día martes pero la ministra tiene que estar acompañando al presidente en su recorrido por Maradín que representan estos microcréditos cuánto hemos invertido y cómo cambia vidas cuando damos herramientas para que ciudadanos se conviertan en pequeños emprendedores y puedan mejorar su calidad de vida adelante El Ministerio de Inclusión Económica y Social promueve la economía popular y solidaria al transformar el bono de desarrollo humano en un crédito productivo para impulsar el emprendimiento y nuevos negocios El crédito de desarrollo humano es una transferencia monetaria donde se anticipa el bono de desarrollo humano por dos años esto está dirigido a los hogares en situación vulnerable que no pueden acceder a crédito en otras instituciones financieras Estos incentivos fomentan el empleo y tiene como objetivo aumentar los ingresos de las familias beneficiarias para lograr que ya no sea necesario recibir el bono de desarrollo humano Este programa tiene resultados positivos Es por eso también que nosotros hemos bajado el porcentaje de personas que reciben el bono de desarrollo humano porque a través del crédito de desarrollo humano ellos pueden mejorar sus ingresos y no solo dependen de una esa transacción monetaria que les llega mensualmente y así creamos nosotros que haya circulante en los territorios Los créditos de desarrollo humano se entregan desde el 2007 y hasta la fecha se han invertido más de 933 millones de dólares en esta línea de financiamiento beneficiando a más de un millón y medio de nuevos emprendedores En el 2016 se han invertido más o menos 68 millones y medio de dólares a más de 93 mil beneficiarios Eduardo y Eduvina son beneficiarios de Durán Provincia del Guayas Eduardo puso un negocio de crianza de peces para consumo humano A través del MIE del crédito de desarrollo humano que fueron 600 dólares logramos construir lo que es la piscina invertimos en lo que es semilla de chame y lo que es obviamente la alimentación para el chame Una vez al año se da la producción la pesca y estoy seguro que con los 600 dólares que invertimos vamos a triplicar nuestra ganancia después de 5 años o 10 años espero ver mi negocio mi empresa grande y darle ese ejemplo a mis hijos poder también generar fuentes de empleo a muchas personas Confección de ropa y pintura sobre tela es el emprendimiento de Eduvina y sus dos hijas que recibí por dos años 1200 con eso se puso una microempresa con mis dos hijas la una pinta y la otra cose camisetas y almohadones el bono de desarrollo humano de los 1200 se utilizó para comprar telas pinturas pinceles todo lo que se necesita para comenzar a trabajar yo veo a mi empresa en 10 años más grande y con más gente trabajando a través del crédito de desarrollo humano se busca generar productividad fomentar desarrollos emprendimientos y a través de esto se pueden crear plazas de trabajo una persona que apuesta por un emprendimiento va a necesitar siempre a alguien que la ayude entonces está generando fuentes de trabajo antes era una ama de casa y ahora ya soy una microempresaria con mis dos hijas dice la rea nuestra ministra de inclusión social un maravilloso programa así es señor vicepresidente el plan nacional del buen vivir 2013 2017 plantea como política de prioridad la generación de capacidades y de oportunidades para la inclusión económica para fomentar lo social y también para ir erradicando la pobreza paulatinamente es por esto que el gobierno nacional a través del ministerio de inclusión económica y social entrega los créditos de desarrollo humano hemos entregado desde el 2007 al 2016 casi 934 millones que benefician a 1 millón 500 mil usuarios de nuestro ministerio es muy importante recalcar que con esto se impulsa y se dinamiza el objetivo de este crédito es impulsar y dinamizar la economía popular y solidaria de poder crear muchos emprendimientos pero sobre todo de que tengan autonomía económica y movilidad social ascendente luego del terremoto del 16 de abril esto ha sido una herramienta muy importante hemos entregado más de 7 mil 500 créditos de desarrollo humano en la zona de Manaví y de Esmeraldas lo que ha permitido que pueda generar mejores una mejor situación económica para los damnificados nosotros trabajamos continuamente con ellos no solo se entrega una herramienta financiera o monetaria señor vicepresidente sino que también damos un acompañamiento del proyecto siempre se está analizando si el proyecto es apto si va a poder ser sustentable sostenible y sobre todo que ellos puedan captar la mayor cantidad de utilidad para nosotros es muy importante que ellos mejoren su economía porque así se crean fuentes de trabajo hay circulante en el territorio y muchos de ellos dejan de cobrar ya el bono de desarrollo humano porque tienen mejores ingresos que los 50 dólares que ellos reciben mensualmente muchas gracias muchas gracias Lidice dar herramientas ojalá pronto tengamos 16 millones de emprendedores una herramienta poderosa para nuestro gran objetivo la erradicación de la pobreza ya coordinaremos la fecha para hacer el evento en Guayaquil que está pendiente Lidice si señor vicepresidente también dentro de nuestros albergues se han capacitado más de mil jefes de familia con el IEPS y también con el SECAP para que ellos puedan ser emprendedores y puedan ser también habilitados para tener este tipo de herramientas como es el crédito o también otros emprendimientos a través del Instituto de Economía Popular y Solidaria con el que trabajamos coordinadamente muy bien Lidice un abrazo para todos los miembros del MIE para todas las chicas del MIE que están en los albergues hacen un trabajo extraordinario a ver compañero vamos a entrar a un tema serio y desagradable yo no había tenido todavía la oportunidad de hacer un enlace a Ciudadanos después de que un periódico de Panamá comenzó a publicar disque rumores en mi contra y por supuesto eso bastó para que ciertos periódicos lo pongan en primera página en el Ecuador voy a poner primero el video y luego haré unos comentarios al respecto adelante por favor los politiqueros con disfraces de periodistas aprendieron de la partidocracia sus malas mañas pues sin ningún principio ni ética propagaron en sus medios un chisme publicado por el diario estrella de Panamá dentro de su columna de chismografía La Llorona para atacar al gobierno hay un informe de las autoridades panameñas que involucra al vicepresidente del Ecuador Jorge Glass todo indica que es muy grave y comprometedor el secretario jurídico de la presidencia ecuatoriana estuvo la pasada semana aquí tratando de impedir que dicho informe se filtre incluye actividades como lavado de dinero un chisme sin ningún sustento sin ninguna prueba y que fue reproducido por la supuesta prensa seria e independiente prensa seria que se hace eco de un rumor en un espacio llamado La Llorona esa no es prensa pueden llamarse centrales políticas pero de ninguna manera prensa porque no hicieron periodismo en los diarios como Expreso El Universo Teleamazonas entre otros pero la verdad brilla y se descubre cómo se armó el complot detrás de la publicación panameña o si no cómo se entiende que el editor de Diario La Hora tuitea el primero de noviembre que la candidatura de Jorge Glass tambaleaba cercado por los escándalos venideros y apenas 24 horas después el diario Estrella de Panamá lo ponía por escrito armando oficialmente el show una simple coincidencia que va a raíz de esto en Ecuador se activó toda una red para masificar la mentira periodistas y la partidocracia se ayudaban en una cadera de mensajes en redes sociales Fernando Villavicencio fue de los primeros hay un informe secreto de Panamá muy grave que involucraría a Jorge Glass revela hoy la estrella de Panamá mientras que Lourdes Estiván dentro de su ignorancia decía solo falta que publiquen la corrupción de Lenín todos a cerrar la frontera y el aeropuerto para que Glass no huya también aparecieron presentadoras como Tania Tinoco de Coavisa que por redes sociales le exigía al vicepresidente que dé su versión mientras Yané Di Nostroza se burlaba del segundo mandatario el diario Estrella de Panamá y su columna La Llorona no pudieron sostener sus mentiras y develaron el tongo más temprano que tarde subdirectora de la estrella de Panamá reproducimos información de medios ecuatorianos contestó Ana Cerrut a la agencia Andes cuando se le consultó sobre el sustento de su falsa publicación y cuál es su fuente nada más y nada menos que un calumniador compulsivo Fernando Villavicencio El tongo quedó en evidencia pero ahora los medios comerciales callan Callan también los políticos y otros pese a todo porfían con el engaño Hernán Pérez Luz en El Universo en estos días Grave síntoma ha sido ese de salir furiosamente a negar toda veracidad al comentario hecho por La Estrella de Panamá un antiguo diario panameño sobre el involucramiento de un alto funcionario en actos de corrupción internacional La miseria del periodismo y la partidocracia haciendo política de la peor ralea No pudieron demostrar lo que tanto dijeron no demostraron que Alexis Mera estuvo en Panamá para frenar el supuesto informe de hecho el secretario jurídico de la presidencia no ha estado en ese país desde hace un buen tiempo como lo recuerda Yo no he estado en Panamá no he estado en todo el año en Panamá no he viajado en Panamá y todo lo que se ha hecho es mentira es absolutamente falso Los medios comerciales y los politiqueros no pudieron demostrar nada en estos ocho días callaron y se hundieron en sus propias mentiras prohibido olvidar Yo no sé qué le pasa por odio por desprecio Primero aquí todo hace referencia a un evento lamentable un puñado de pillos que teníamos enquistados dentro de Petroecuador nos traicionaron y están siendo perseguidos recientemente acaban de capturar a otro de los prófugos en Panamá precisamente no recuerdo el nombre esto está en manos de la justicia y estamos vigilantes que el látigo en contra de la corrupción como a ustedes les consta llegue al último de los involucrados esto es como un cáncer hay que extraerlo ver hasta dónde tiene ramificaciones y así lo estamos haciendo por denuncias nuestras esto se descubrió por la denuncia de Pedro Merizalde en contra de Alex Bravo la denuncia penal de Pedro Merizalde luego creo que también del servicio de rentas internas me parece Leonardo Alexis Mera determina una investigación internacional donde se revelaron que en paraísos fiscales que más allá del régimen tributario es la sombra de que tienen cosas ocultas habían actos ilícitos y están siendo perseguidos le hemos prometido al pueblo ecuatoriano justicia y así lo vamos a hacer no puedo prometerle que no va a haber corrupción si hubiera alguna algún identificador automático de corruptos sería fantástico pero no lo hay solo para hacer una referencia yo coordino sectores estratégicos y productivos ese es el encargo del presidente al vicepresidente para la estrategia de cambio de matriz productiva cada unidad ejecuta su presupuesto su forma de contratación etcétera o sea debajo de esos dos ministerios deben haber no sé 60 mil personas yo no voy a permitir que manchen la honra de esas 60 mil personas por un puñado de corruptos que nosotros los hemos identificado y los estamos persiguiendo y ahora ¿qué le pasa a esta señora Tinoco que yo salga a dar explicaciones de qué pues de un rumor de un periódico le pongo un ejemplo un ejemplo asumamos que a la señora Tinoco no sé pues a su esposo le afecte un rumor asumamos que estén corriendo rumores del esposo de la señora Tinoco por poner un ejemplo nada más tiene que el esposo salir a dar explicaciones tiene que ella salir a dar explicaciones porque hay un rumor acerca de un miembro de su familia ese señor a quien tampoco conozco es esposo de alguien padre de alguien hermano de alguien hijo de alguien no verdad tiene derecho a la honra al buen nombre se han olvidado se han olvidado que yo también tengo derecho a la honra y al buen nombre soy hijo de alguien padre de alguien esposo de alguien hermano de alguien y además represento a 16 millones de ecuatorianos soy el vicepresidente de la república y si la señora cree que tengo colaboradores he tenido sí colaboradores corruptos y yo he asumido lo dije a la ciudadanía y he pedido disculpas públicamente créanme trajimos las mejores fiscalizadoras del mundo los mejores ingenieros la mejor tecnología nos armaron desgraciadamente una trama de corrupción pero vamos a perseguir sin cálculo político aquí no hay cálculo político el látigo en contra de la corrupción indistintamente de donde caiga látigo aquí no hay cálculo político dicen oye no digas nada mira que la elección es nada tu dinero del pueblo y es sagrado la honra de las personas ahora si la señora que no me conoce si me conoce porque yo trabajaba instalando antenas en canales de televisión no se acordará de mí yo he cargado los cables que esta señora puede pedir referencias por algún colaborador mío para que le digan cómo soy yo pues para que le cuenten de mi lucha contra la corrupción porque no le pregunte a señora Tinoco a su hermano querido amigo mío colaborador mío desde el año 2007 a quien aprecio mucho Jorge Tinoco que es su hermano y que trabaja conmigo desde el año 2007 porque no le pregunta qué clase de hombre soy yo él junto a mí ha luchado contra la corrupción y es un querido y apreciado colaborador lo quiero mucho es muy capaz y quiero mucho a su familia señora Tinoco yo tengo familia no tengo que dar explicaciones de rumores ante nada usted sabe que yo tengo declaración patrimonial usted es periodista o sea no es tonta usted sabe lo que está haciendo usted quiere hacer famosa costillas de mi honra no se lo voy a permitir ni al periódico ese de Panamá yo mandé una carta al periódico la han publicado pero esa carta tenía dos componentes lo comentaré después del siguiente reportaje con sorpresa e indignación he visto que en los últimos días el periódico que usted representa se ha dedicado a propagar rumores sin sustento en contra de mi honra y me ha causado indignación porque usted a través de su periódico no solamente me está ofendiendo a mí Jorge Glass sino a los 16 millones de ecuatorianos a quienes represento en calidad de vicepresidente de la República del Ecuador sin embargo sospecho las motivaciones de su ataque tan feroz en mi contra pues este año el presidente Rafael Correa planteó al mundo una lucha en contra de prácticas financieras que dan cabida a delitos graves como el lavado de activos y la evasión tributaria lo cual sin duda alguna afecta intereses de grupos a los que yo personalmente y el gobierno del que soy parte hemos combatido permanentemente me temo que su periódico está siendo un instrumento de esos intereses para bloquear el pacto ético hace una década que soy funcionario público liderando cambios profundos en el manejo de los sectores estratégicos del Ecuador y desde el primer día los grupos opositores que antes se enriquecían con estas áreas intentaron dañar mi honra 10 años después no existe ni una sola denuncia en mi contra mi patrimonio ha sido auditado dos veces por la Contraloría del Estado ecuatoriano no tengo cuentas ni patrimonio de ninguna naturaleza fuera de lo registrado en mi declaración de bienes le informo que en mi país los bienes y las cuentas de los funcionarios públicos están disponibles a la Contraloría General del Estado porque somos un gobierno que fomenta la transparencia es usted señor Berroa quien debe demostrar que yo tengo alguna cuenta en algún banco alguna empresa o cualquier activo de cualquier naturaleza en su país o en cualquier otro país que no sea el Ecuador lamento mucho que usted haya incurrido en el error de basar sus acusaciones en el blog de una persona que ha sido sentenciada por injurias de quien la prensa seria del Ecuador nunca ha hecho eco exigimos que por la seriedad que dicen reivindicar por no existir sustentos o bases en sus afirmaciones además de publicar esta carta se expresen en el mismo medio de comunicación las disculpas públicas a quien suscribe esta comunicación de no probar sus acusaciones acudiré a las cortes de justicia para hacer valer los derechos que me asisten de conformidad con lo dispuesto en la constitución política de Panamá y en el código penal panameño quienes representamos al Ecuador no estamos en la función pública para quedarnos callados ante las injusticias atentamente jorge glas espinel vicepresidente constitucional república del ecuador han cumplido con uno de los dos pedidos esenciales la publicación de la carta además el embajador me ha informado de que la carta también fue publicada íntegramente en otro diario de Panamá pero hay una segunda condición mostrar o las pruebas de que yo tengo cuenta patrimonio movimiento de un centavo en alguna cuenta en Panamá o en cualquier parte del mundo o segundo como no van a encontrar nada porque no tengo nada tienen que pedir disculpas públicas yo represento 16 millones de ecuatorianos y también represento a jorge glas espinel esposo padre hijo hermano no van a ensuciar la honra y si tiene dudas insisto y que pena nombrarte querido Jorge eres una persona a la que aprecio mucho colaborador mío desde el año 2007 la lucha contra la corrupción ha sido enorme en mi vida cuando yo hacía televisión también como latinoco pero yo jamás me permití usar el medio de comunicación en donde yo entrevistaba ni que ningún invitado difame a nadie sino siempre con pruebas y con papeles ustedes lo saben yo soy funcionario público desde el año 2007 cuando uno firma la declaración de bienes hace una declaración una autorización expresa a la contraloría general del estado para que pueda investigar todas tus cuentas uno actualiza la declaración patrimonial cada dos años y aparte yo he solicitado dos auditorías patrimoniales que significa eso que te auditan hasta los movimientos los depósitos retiro a quien pagaste míos y de mi esposa mi esposa y yo nuestra familia vive de nuestros salarios mi esposa trabaja en una empresa privada hace más de 10 años y a Dios gracias gana bien profesional mi esposa trabaja desde los 16 años era sabatina en en tía trabajaba los sábados y los domingos yo trabajo desde los 18 años las he pasado difícil pero siempre supe que iba a ser profesional no sabía que iba a ser vicepresidente de la república eso es bendición de Dios a él a él le dedico todo mi trabajo para ustedes yo estoy aquí porque tengo un ángel colgado en el cuello por alguna razón que yo nunca he entendido pero tengo conciencia de ello todavía tengo un video que no lo tengo disponible esta fue esta fue mi respuesta porque yo no voy mire yo no voy a salir cada vez y yo sé que esto va a ser permanente lo conversaba con Lenín hace pocos días con Lenín Moreno soy binomio de Lenín los rumores mientras estábamos reunidos en el palacio de Carondelet revisando listas de candidatos yo no sabía por qué me llegaban los mensajes de apoyo de respaldo me escribían por correo electrónico le digo gracias compa pero no sé no sé de qué me estás hablando hasta que salí pues y me di cuenta de todo el adefesio que estaban armando a través de las redes sociales yo creo que un desafío un desafío yo soy ingeniero electrónico lo comenté con Lenín también yo creo que un desafío una propuesta al mundo va a ser muy difícil las redes sociales tienen que ser para comunicar no para difamar y gracias al anonimato existen difamadores a tiempo completo o gente enferma que bajo el anonimato escribe cualquier porquería destruir honra inventar destruir cada usuario de red social debe tener nombre y apellido para que se haga responsable de lo que dice y de sus opiniones creo que eso es esencial pero eso debe ser una regulación mundial lo voy a proponer no sé ni quién debería regular eso podría ser la UIT la Unión Internacional de Telecomunicaciones o no sé porque no puede usar eso para difamar y comienzan a crear y a destruir imagínense que a la señora Tinoco por ejemplo comienzan a le pongo un ejemplo de rumores de su esposo no se indignaría no reclamaría no pediría justicia no pediría que demuestre pediría que demuestren si el rumor es cierto y si quiere pedir referencia pídase la obra de Tinoco a su hermano que trabaja conmigo y es un querido amigo desde el 2007 lo encontré en el fondo de solidaridad y ha seguido siendo parte del equipo de trabajo y lo seguirá siendo porque yo no soy una persona de rencores ni de odios es más señora Tinoco quiero decirle algo que Dios la bendiga a usted y a su familia voy a pasar un video de mi intervención no por temas políticos no por temas políticos espero que el Consejo Electoral pueda comprenderlo pero esta fue mi respuesta ante las difamaciones de algunas nos presentamos a estas elecciones con la frente en alto pudiendo mirar a los ojos de cada uno de los ecuatorianos compañeros y compañeras nuestras manos están limpias mis manos están limpias supuestos informes supuestos informes que al final nunca aparecen y supuestas denuncias que al final nunca se realizan sé que hay mucha gente buscando información mía en Panamá en otros países les adelanto que no van a encontrar nada no soy yo el que tiene bancos en Panamá no soy yo el que me escondo en Panamá para no ir a la cárcel si quieren saber a dónde está Jorge Glass me van a encontrar arrancando Coca-Cola Sinclair me van a encontrar en los proyectos hídricos que permiten producir el doble a nuestros agricultores me van a encontrar con los jóvenes emprendedores e innovadores me van a encontrar con los agricultores que hoy producen el doble me van a encontrar con los maiceros que hicieron el país soberano en el maíz me van a encontrar con los bananeros que venden a un precio justo y exportan y a los cacauteros con nuevas variantes genéticas producto de nuestra innovación y de nuestra investigación me están buscando en el hogar equivocado me están buscando en el hogar equivocado imagínense lo que es para mi madre tener que recibir un mensaje en el celular diciendo que su hijo está corriendo al aeropuerto para huir yo no tengo por qué huir de nada yo doy la cara y aquí estoy con mi pueblo yo tengo un pueblo detrás y tengo familia tengo madre tengo hijos tengo esposas respétenme carajo vamos a vencer vamos a vencer compañeros y compañeras les pido disculpas les pido disculpas la verdad que ya hay cosas que tienen un límite les pido disculpas no debo usar palabras subidas les pido disculpas al pueblo ecuatoriano lo lamento profundamente vamos adelante con un video vamos adelante con un video de los sindicalistas de los sindicalistas en el ecuador y que ahora fungen de periodistas adelante por favor en la competencia de los sindicatos dorados de la partidocracia los petroleros se llevaban la medalla de oro por décadas los dirigentes de estos gremios dilapidaron la riqueza de todos los ecuatorianos y fueron conocidos políticos de oposición los principales protagonistas abril 1999 una revista local daba cuenta de estas verdaderas becas doradas en primer lugar Fernando Villavicencio hoy parte del movimiento creo del ex banquero Lazo Villavicencio recibió 462 millones de sucres por apenas tres años de trabajo o sea más de 12 millones de sucres por mes y no fue la primera vez por cierto Villavicencio salió de Petroecuador con mucha plata y años después volvió a entrar es que así era la partidocracia en el 2003 por cuatro meses de trabajo le dieron más de 6500 dólares Villavicencio logró estos pagos a pesar de que era un novato en sindicalismo tenía apenas tres años de antigüedad en el primer caso y cuatro meses en el segundo y no era un profesional porque su título de la cuestionada Universidad Cooperativa de Colombia lo registró 11 años después y como periodista en el 2010 no fue el único también en 1999 otro conocido sindicalista Henry Llanes también parte de Creo asambleísta alterno de Paes fue indemnizado con 550 millones de sucres y todos estos dineros cuando el salario básico era de un millón de sucres pero las prebendas del sindicato petrolero no se quedaban ahí una extensa lista de aguinaldos sobre sueldos y bonos de todo tipo por ejemplo bono de compensación social cada mes por un millón y medio de sucres plan médico familiar que incluía a los hijos hasta los 23 años y hasta los padres que dependan del trabajador dispensarios médicos de Petroecuador con servicio de ambulancia además de la reposición de gastos oftalmológicos y odontológicos del sindicalista su mujer y sus hijos de hasta 23 años también tenían préstamos sin intereses 35 millones de sucres por ejemplo a 10 años sin interés usaban de vacaciones duplicadas y hasta joyas un pergamino y 8 millones de sucres para el mejor trabajador del distrito anillo de oro de 18 kilates y 15 gramos por 25 años de servicio sede social estilo campestre en el valle de los chillos solo para los trabajadores y sus familiares canasta navideña con un mínimo de 2 millones de sucres o sea dos salarios básicos campamentos y colonias vacacionales para los hijos de los trabajadores y un pago adicional de 80 millones de sucres cada año para cada uno de los sindicatos de las 4 filiales por cierto los dirigentes de los sindicatos no trabajaban porque tenían permisos permanentes e indefinidos llegó la revolución ciudadana y todo esto terminó un decreto ejecutivo de mayo del 2009 puso orden se terminaron las desmedidas indemnizaciones como la de Fernando Villavicencio hoy las cosas en su orden correcto y ya sabemos entonces de donde viene tanta rabia de los antiguos dirigentes del sindicalismo dorado y que hoy se presentan como supuestos expertos petroleros y políticos de oposición son los que desde siempre exprimieron los recursos de Petroecuador prohibido olvidar hoy resulta que es lo mismo ser de el choque el perón esos son los que ahora se llenan la boca en contra de nuestro gobierno pero ya sabemos de donde viene el video final compañeros y compañeras miren antes no había hidroeléctricas no había carreteras bueno y ustedes ya saben la historia pero habían fonditos así le llamaban y así le llaman todavía este señor post el rey de los fonditos si no hay escuelas no no pero hay que tener aquí un fondito ahorrado para pagar la deuda externa oiga pero el fenómeno el niño requiere recursos no no el fondito no se toca el fondito es para pagar deuda externa oiga pero necesitamos un hospital la gente se muere no no importa no el fondito tiene que estar ahí para pagar deuda externa veamos como quieren regresarnos a los fonditos que tenían hasta antes para garantizar el pago de la deuda y los mismos actores de siempre adelante con el video y ahora los famosos fondos de estabilización de contingencia de ahorro parecen ser la salvación así lo dice el candidato a la vicepresidencia por los social cristianos mauricio pozo el ministro del pinchazo de lucio cintia viteri y mauricio pozo proponen volver a los fonditos diario el universo esta semana nuevamente volveremos a los fonditos que si los hubiéramos tenido nos hubieran permitido afrontar el terremoto hacer frente a la baja del petróleo y cualquier otra eventualidad es absolutamente notorio que el país no tiene fondos de ahorro que le permitan utilizar este momento para enfrentar una situación como la que se vino por la caída del precio del petróleo el social cristiano mauricio pozo y sus fonditos pero han servido para algo que no sea pago de deuda acaso en emergencia los gobiernos hicieron uso de estos fondos para superar las contingencias 1995 ecuador en guerra con perú una emergencia económica que debía ser superada se utilizaron los fondos no que se hizo entonces impuestos incrementos a los servicios básicos lo anunciaba el ministro de finanzas mauricio pinto 12 sucres provienen de la reducción de la recaudación por el impuesto a vehículos y 3 sucres provienen de salario 1997 el fenómeno del niño ataca con fuerza en el país Fabián Alarcón presidente interino impuesto por los social cristianos superó esta contingencia con los fonditos no aplicó los conocidos paquetazos incrementos en los servicios básicos nuevos impuestos reducción de pensiones jubilares las cámaras de la producción en consenso con el régimen interino acordaron seis medidas un impuesto al rodaje el mismo que variará entre el 1 al 3% de acuerdo al costo del vehículo además se ha establecido una contribución especial por el fenómeno del niño el régimen y los empresarios acordaron también la conformación de una comisión mixta que analice en los próximos días una propuesta de focalización de los subsidios del gas y energía eléctrica el ministro marco flores hoy gran supuesto analista de los medios privados clamaba por más impuestos la no decisión en cuanto a las medidas económicas significará en breve plazo la paralización en cuanto al pago de los servidores públicos 2003 la educación en emergencia maestros impagos la salud en problemas con médicos sin salarios enfermeras reclamando meses de sueldos de ahí que la paralización se agudice cada día a ver si así sensibiliza este señor pozo que nos mande lo que nos debe ¿cómo se superó esta emergencia? con cualquier cosa menos con los fonditos pusieron nuevos impuestos paquetazos que quiso vender los servicios básicos los fonditos nunca aparecieron el decreto de autoridad que se acompaña de las siguientes medidas de combustibles los precios de los combustibles en el caso de la gasolina super de un dólar 42 centavos que es el precio actual al consumidor se aumenta 35 centavos y el nuevo precio es de un dólar 77 centavos más el IVA la gasolina extra de un dólar 12 centavos se aumentan 20 centavos siendo el nuevo precio un dólar 32 centavos más IVA el diésel de 90 centavos en el precio actual se aumentan 3 centavos y el nuevo precio es de 93 centavos más del IVA en ese gobierno el ministro Mauricio Pozo a menos de 15 días de haberse posesionado firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en el que se exigían incrementos en los combustibles recortes de trabajadores del sector público se eliminaban los préstamos en el seguro social se congelaban los salarios se aumentaban las tarifas eléctricas las telefónicas se privatizaban los servicios básicos a entre comillas empresas de prestigio internacional se aseguraba el pago de deuda con los fondos de estabilización petrolera FEIREP o sea que los fonditos que tanto añoran Pozo y los social cristianos nunca sirvieron para contingencias nuestros fonditos en cambio son centrales hidroeléctricas hospitales escuelas del milenio carreteras multipropósitos desarrollo prohibido olvidar solo Coca-Cola Sinclair 600 millones de dólares de ahorro por año hemos llegado al final nuevamente les pido disculpas por haberme exaltado la verdad es que mi familia y yo hemos soportado semanas muy duras y les pido disculpas mis sinceras disculpas no volverá a ocurrir espero alcancen a comprender lo que han enfrentado mi esposa mi madre mis dos hijos mi hijo mayor ya tiene 14 años y lo que lo que dije en la intervención compañeros y compañeras mis manos están limpias hemos encontrado corrupción pero la vamos a castigar pero su vicepresidente tiene las manos limpias como tiene las manos limpias este gobierno su presidente su vicepresidente encontramos una mancha negra tampoco por un puñado de corruptos pueden calificar al resto tampoco lo vamos a permitir machi machi ahora no sabe la que me espera mi mamá está bravísima y me está viendo ahí como así porque oye pues dijo una palabra subida de tono me va a dar no tienes idea mi mamá tiene un carácter así de ahí lo heredé por su fuerza pero así nos formaron los padres eso también es lo bueno arri 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 chasna mi cancha chasna mi can y maná y maná y maná y maná la maná la maná la maná como estamos la maná despierten despierten si durán durán es que la maná yo pensé yo pensé que iba a cantar maná maná digo no es así pues no es maná maná para ti no se la sabe no estaba recordando el sábado antes en la maná enlace 500 ari ari rafael correa yacta puxaca cainas sábado punyaca la maná pimicar que chay pimi pich capaza sábado chay china y madrurás que acuna tarixi chirca lunes punya rafael correa yacta puxaca tarqui granadero punapa yay cuna yuxina pimicar y chay pimi república de honduras yachana huasi caican bato mantami can y paikunami chay picarca miércoles punya rafael correa yacta puxaca chay china lenin moreno jorge glaswan micha china agyanata riku tanda naquiman rica y chay pimi chay pimi chay pimi chay pimi chay pimi chay pimi rafael correa yacta puxaca hijin ping china yacta puxaca mi chasquirca y paiwan mi parlarca viernes punya rafael correa yacta puxaca may pimi ecu is con chay pimi hijin ping china yacta napoleon davila ambi huasipi chay china punta kutin o punta rumita churian churanatami chay china rikurca jipaman carrafael correa yacta puxaca loja man mirirca y loja pimi chay china benjamín carrión musho garangua guasita curca jorge glas katipu chak chak katami rurashka y matata rurashka y en noviembre quilla is kumpunyaka may pita carca bruselas belgica mammy rirca y chay pimi chay china hatun hatun rurranata chay rirca unión europea wang mi chay china pangata chuti kilkangapa chay man rirca jueves punyaka chay pimi carca y chay pimi 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 unión europea nishkawan pangata chuti kilkangapa sumak dali chay tutami chay china may pimi restaurante may son ducha de la eso debe ser idioma francés 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 chay pimi 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 Pedí un plato de ostras con limón. Nada como las ecuatorianas, Mashi. Esta es la mejor comida del mundo. Ecuador, Ecuador. Sí, así es, así es. Oiga, ¿usted se le hace al vaso de ostión? Tengo problemas con la comida de la costa. Pero sí, lo ha visto por lo menos. Sí, de ver, sí. Un vasito de ostión. ¿Se acuerdan cuando iban por el barrio? La charola de hierro enlozado con el vidrio encima. Ahí mismo le ponías el limón y... Sí, no, no, para nada. Comida de la sierra, cuisito nomás, presidente. Cui con papitas normal. Y cuando tiene hambre, unos dos cuis. Nada más, presidente. Vis, chasná, miñucán, chiquete, puxaca, viernes, punya, viernes, punya, chunga, chú, punyaca, ñucán, chiquete. Es canción antigua, muy antigua. De plaza Sésamo. O de los múpeds. De los múpeds o plaza Sésamo. De los múpeds. No, pero era una canción mucho más antes, presidente. De década del 70, por ahí había esa canción. Esa era popular. Sí, 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 sí. Así es. Ah, por cierto, ¿cómo fue el concierto del 29 de octubre en Bicentenario? Estuvo... Espectacular. Metálica. Espectacular. Sí. Sí, fui con mis hijos. Así. Me pasé por ahí. Fuiste al concierto, ¿no? Sí. Estuvo bueno. Muy bueno. Buenísimo estaba. Ajá. Así estaba, así estaba, así estaba. Ajá. Todo el concierto. Miró todo el concierto. Sí, claro. Me salí cinco minutos antes de que termine. Muy bueno. Igual yo tuve que ir con mi última hija. Pensé que no era metalera, pero me sorprendí. Y saltaba, cantaba. Un gran espectáculo. Sí. Muy bien organizado, además. Fueron, no sé, pero miles y miles de personas. Sí, bastantísimas. Bastante gente. Ajá. Entonces, piensen nomás ahí un conciertito ahí. ¿Qué tal si le trae a...? Oiga, hasta eso, hasta eso hicieron una historia, ¿no? Alguien me tomó una foto, había sido periodista del universo. Es un error, la seguridad le hizo borrar la foto. A mí no me molesta que me tomen fotos, la verdad, que tomen las fotos que quieran. Oiga, me hubieran pedido nomás y mandaba una foto con una camiseta de Metallica para que la publiquen. Por si acaso, tráigase ahí CDC y nos hacemos súper conciertos. Oiga, pero no está cantando ya Brian Johnson. Ah, sí, está con un poco de mal de salud. Está cantando Axl Rose, está temporalmente. Brian Johnson tenía un problema auditivo. Sí. Pero es el cantante de Pepa, ¿no? Claro, la esencia. Brian Johnson. Y creo que nos están viendo ya con mala cara, porque estamos hablando de otras cosas diferentes, señor. Vamos, vamos, vamos. Noviembre, viernes. ¡Gracias! 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 Quinceañera, quinceañera, quinceañera. ¡Ajá! ¡Qué más queda! Felicitar. Felicitar a Barcelona. ¿Qué pasó con su emelec? Hay que dar chance. ¡No! Pero está dando largo Barcelona, ¿no? Está dando largo. Y esta tarde pronóstico, emelec liga. Temelec. 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 Estaba espectacular, oiga. Extraordinario. Y el dulce. La gomita espectacular. Y la tortilla de verde espectacular. El crepey espectacular. Luego hubo queso manaba, queso del cinche y queso maduro también. ¿Tanto? Aparte de que usted ya vino desayunando en la casa, ¿no? No, la verdad es que fui sin desayunar. Ya me las olía. La verdad es que fui sin desayunar. 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 La verdad es que ya la agenda la tenía comprometida desde hace dos semanas. Un abrazo para todos Atacames y para su alcalde. Y gracias a todos, queridos pueblos ecuatorianos. ¡Hasta la próxima!